Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de microforfan El puto amo Muy sencillo, que consiste en darle a un montón diferente Y ya está Me teletransporto E inicio una vuelta tras nueva Ya está, video nuevo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? ¿A quién coño me ha teletransportado? Entrar que me pueda teletransportar a vosotros Si quieres, te abro un portal No, si en el momento que cambiáis de mapa Me teletransporto directamente a vosotros Ahí está Con la espiral Pues he empezado con Sumo Reign Spirit Es decir, una hechicera, invocar calaveritas Y pretendo transicionar Me gustaría una Witch Elementalist Arc O si no, una Golemancer O si no, me acaban de recomendar una de fantasmas Que tienen muy buena venta De espíritus Te ha llegado bien, ¿no? Sí, sí, tengo el link Luego lo reviso, pero tengo el link Entonces lo que haré será fabricarme la imagen de la build Y tratar de compartirosla De ambas Ahora mismo estoy siguiendo la build del equipo Que yo hago en la liga pasada Que jugó esta cosa Incluso mató a Elder y Shaper No llegó a enchufarle a Uber Elder No le dio para tanto Pero la intención es lo que cuenta Y no pretendo llevarla hasta endgame Yo creo que tanto ya no me va a funcionar Ahora nos está haciendo un carrito bastante decente Junzi Que lleva una build que parece que está rotilla De primeras tira muy bien Estamos a nivel 28 La ha debido de pillar hace muy poquito la gema Y hace atrás ¿Cuál es? Bane 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 B-A-N-E Pues eso Entonces lo que hace es que mete una especie de maldición Y los enemigos malditos Les mete una Como un desangrado de caos Y los parte por la vida Duda ¿Tiene que estar linkeada? Tiene que estar linkeada Por narices Bueno, pero pillar un 2L parece fácil Sí, un 2L es easy Pero claro Cuantas más haya Más daño mete Pues un 6L tampoco será muy difícil Ahí entra otro problema Que tienes un cap de maldiciones El trailer ¿Está por aquí? ¿En este nivel o dónde está? Está aquí arriba Entonces estamos resolviendo Estamos en el acto 3 Estamos tratando de resolver un poco La fase de De leveo Estamos haciéndolo Sin rushear extremadamente Pero Sin matar todo Ni creo que Pero si yo me tiro 3 días golpeando Para que llegues tú Y les tires una maldición Y nos mates a todos No me toque Sí, pero Corra tanto Vamos para adentro ¿Y yo? Y estos son los eventos De la liga nueva Tenemos que encontrar Tres más Por ahí no Aquí puedo correr Sí, ahí Todo lo que quieras Vale, ya tengo uno Vale Tengo otro A corral Ya lo tengo Pues a matar A matar ¿Estamos? Un sitio que aparece por tu lado Te suelta cuatro mierdas Y te lo mata Y lo mata todo, ¿verdad? Vale Tengo aquí Elite Ya le has dado Sí, ya le di Vale Pues nada Ya me cazará Hay gente en mapas Ya ¿Quién está Quien está llevando El Molten Strike? O sea, el este Yo Toma Pues a lo mejor te vale ese Sí Muchísimo además ¿Hay gente en mapas? ¿Has dicho? ¿Que termine los 10 actos En 3 horas? ¡Coño! Hay gente en mapas Están haciendo las trials De mapas ¿Qué dices? Puto loco La habilidad que lleva ahora mismo Junts ya está rota De hecho, la liga pasada Que llevaba Max Que nos hizo eso Era en las espaditas, ¿verdad? Era el Blade Vortex Sí Blade Vortex Nos hizo un carrazo brutal Con Blade Vortex ¿Alguien tiene un portadillo? ¿A dónde? Da igual Ya lo tienes ¿Qué buscamos? Ya está, ¿no? Sí Hay que seguir para adelante ahora Hay que seguir para adelante ahora Es decir Que tenemos que volver a Marketplace Sí Sí Yes Yes Chicos, me voy a dormir Se me encierran los ojos Que te quedes mucha suerte Muchas gracias, Edalruin Mañana Yo creo que después de comer Le vamos a dar fuertemente Por la mañana Aprovecharé para hacer imágenes de Bill Investigar un poquito y eso Y enseguida, pues Otra vez a darle con todo lo gordo Me pondremos mucha gana Mañana, si todo va bien Trataremos de llegar a Endgame Molaría bastante Ahora mismo, por ejemplo No podemos ponernos muy en las gemas Y eso Porque todavía no No hemos llegado al punto En el que podamos Que podamos llegar a hacer ingeniería Y gemas Pero bueno Todo llegará No hemos tenido todavía la suerte Que nos caiga una tabula Poco a poco De hecho, yo ya llevo mi tabula equipada No sé de qué me quejo Catacumbas es lo que acabamos de hacer, ¿no? Sí, correcto Uy, aquí vamos a tener que volver Luego a pillar el cítrico del pirata, ¿no? No, eso más adelante Sí, lo puedes pillar ahora Ya, de hecho Está aquí Está aquí Sí, lo hemos encontrado Pero eso es ver a lo del pirata Sí Esto sí Tiene que pillar esto y la ciruela Yo nunca lo pillo La ciruela está de camino a la biblioteca Donde está el fantasmilla Corre Nuestro amigo si osa Sí, este hijoputa llega Tira una habilidad Y los mata a todos Y te parecerá normal Pues, póntela Son dos links solo Yo voy a pets Bueno ¿Por qué vamos todos juntos Esperando un mapa En el que tenemos que encontrar la salida? Porque si no los quito No va a estar aquí ni de coña Es el miedo Ojo, fantasmilla Aquí estará la entrada al templo de lunares, ¿no? Aquí está el Battlefront Battlefront Por la izquierda ¿El 1 o el 2? ¿Eh? El 7 ¿El Battlefront 1 o el 2? ¿Eh? Y yo, por favor Otro fragmento de memoria Yo sigo en el cargando, gente Me voy a resetar el juego Y me lo voy a restartar en un SSD No vais de tema vida y resistencias Vida 620 666 Y 210 de escudo Y resistencias 42, 5, 5, 12 49, 11, 41 Yo pues no voy igual 13, 40, 0 Ya está, no hay más Hola, guapo Hola, guapo Tenemos amarillo aquí en el centro, ¿eh? Voy Hola, guapo Vaya, llegué tarde ¿Quién? Ya le habéis dado a esa mierda Soy muy rápido Puede ser que se lance solo de vez en cuando Puede ser Puede ser Pero lo dudo Vale Pero por poder Ojo, Elite Voy No, no, no hace falta Que los demás también pueden matar Tú te puedes ir a tomar por Digo No hace falta Ya está Se ha funcionado el Elite Asqueroso ¿Qué acabamos buscando ahora? Un puente en el que debe de haber un carromato Que tenemos que robarle una cosa en el carromato Sí, está por La izquierda Aquí Ah, vale, vale, vale Juncito por ahí a su rollo Juncito, esto es un desgracía No sé qué le pasa Aquí es donde vamos a descubrir que el camino está cortado, ¿no? Sí Uh Primera carta No, ya habíamos tenido Y aquí está el teleport No, primera carta mía Vale, ya tenemos el teleport Y aquí está el carro Es que además mira qué rango tiene Es horrible Madre mía No sé lo que ha caído Pero bien, ¿no? No ha tocado ni el suelo Vale Ahora ya podemos tirar hacia arriba, ¿no? Hemos encontrado que esto está cortado Todavía no lo hemos encontrado cortado De hecho a mí en el mapa no me sale todavía que esté cortado Lo tengo que... No Es necesario que lo midemos Aquí está The Dogs Tepe Poso Ahí es donde está el piratilla Nuestro amigo el fantasmita, ¿sí? ¡El piratilla! ¿Alguien parte para empezar la Liga de Cero? Pues compañero Habla por la guild si estás Y si no por cualquiera de los chats que tenemos Que había gente no hace mucho también hablando de lo mismo, ¿eh? De que iban a empezar ahora Hace un momento Da mucho gusto como mata esa cosa Sobre todo porque tiene un buen radio Porque le pega todo a la vez No tiene tiempo de castillo O sea, una vez lo pone Correcto Una vez que lo tiro Parece muy cómoda Llega lejísimos Eh... Nicro, el truco de la almendra Que vas a saltar ahí enfrente Sí Luego sube el que rusia y no mata a los heredos Es que los mato a la vuelta Con la ida No, luego dirá ¿Pero qué vas a matar si los mato yo? Que tengo más daño Ni, 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 ni Nunca he dicho eso Eso no ha salido en mil daños Pero lo has pensado Correcto Ahora vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Ahí no te puedo engañar Eh... Misiones actuales, gente A ver, hay que pillar el... El... El pink... No, el... Lo que es como una llama Una botella Está como hacia... Está al lado Abajo a la derecha Travel to Evonibarrax Travel to Solaris Temple 2 Solaris Temple 2 Y Imperial Gardens Pero aquí hay que pillar algo Sí, una botella Para abrir las... ¿Por dónde va la mierda? ¿Cómo se llama? ¿Lo hagas? Eso Ah, pero a mí... Yo no tengo esa misión No hace falta tampoco Que la... Vendemos aquí un canvas Que es colega A mí me siguen desapareciendo Nados, gente Vamos para allá Uy, va Dios Escuchame La que estamos liando, ¿no? Corran, corran, corran Lo tenemos ahí Lo tengo, lo tengo Lo tengo De hecho es el único ¿Sí? Monster level 29 Estos bichos a mí ya Me hacen popa ¿Con qué tienes linkeado, Vayne? Con Temporal Chains Pues igual no funciona con todas las maldiciones Eh, sí Todas las maldiciones afectan Las maldiciones Las maldiciones todas Siempre que sea una maldición Ojo Buenísimo Hola, guapo 46 de daño Un bleeding on hit Eh, alguien necesita una espada Hola, guapo 57% de daño físico extra Espera ¿Cuánto... ¿Cuánto daño dices que haces tú? 41 Vale A mí me vendría bien A ver cuánto daño dices Hola, guapo Gracias Ninguno Cero No me sale Lo ha hueado, gente Por eso va tan roto Claro Bueno, pues me quedo yo el hacha Cómo le gustan los bugs a este señor Uf, no veas Eh, vale Misión actual Volver allí a buscar La botellita ¿La habéis encontrado? Creo que está por aquí Está aquí abajo ¿Está arriba? Abajo, abajo A la izquierda Está aquí abajo Illo, que vale que me ignore Pero, jolín Tanto no, eh Has dicho que está arriba Es que... A ver, sí Me refería a que estaba ahí Es que eso lo considero arriba ¿Y cómo es eso arriba? Si está abajo Porque es el norte No, mentira Eso es el sur Coño Un elite ¿Dónde? No es la elite Adiós, elite Uh, una gemita Le quito yo el 90% de la vida Llega y le da las hate Y se lleva el mérito Más que el uso A las para vosotros Vale, entonces tenemos Que tirar para atrás otra vez Sí, ahora Ahora hay que ir A El templo de Solaris O sea que Podemos ir Yo, te pello Yo O sea, pues la verdad Es que me comí una hamburguesa Muy a gusto ahora mismo Para poder hacer streaming Y no cortarlo He cenado a las 7 de la tarde Y soy hace 5 horas 6 Tengo hambre Yo es que me he comido una pizza Mientras Hostia, que es laguna Vale, entonces Joder Aquí va Va Lento que te cagas En los poblados Toda la pelea ¿De Sea Wars? ¿Es el sitio? No ¿Sí? No, no Sí No, primero Hay que ir a que te lo junte La pava En el templo de Solaris Ah, cierto Cierto De verdad De verdad De verdad Hay que ir a Battlefront Al 2 Que era el bueno ¿A Stormbrand le refearon el daño O solo el área? ¿Cuál? Perdón A Stormbrand Le aumentaron la cantidad De De mana que gasta Le bajaron No sé si le bajaron el área Le bajaron el área A Stormbrand no lo recuerdo No, creo que El nerfeo gordo Se lo llevó a Armageddon A Stormbrand tampoco Le tocaron mucho Sí ¿Cómo se llama La corrección Para unir links? En inglés es fusing En castellano Es orbe de fusión ¿Quién es level 28? Yo Yo 30 Yo también Eso me extrañaba Hola guapo Por ahí ha caído algo chachi Un poco más tarde Y va un poco No, no, no Por eso pregunto No sabía ¿Y cómo le has visto tú el nivel? ¿Qué bien entra una hamburguesa Del McDonald's con patadas Con salsa lioli bravas? ¿Del McDonald's con salsa lioli? ¿Quién te lo dices? ¿El toro ovaro lleva con nosotros? Sí, supuestamente A lo mejor lo he enemado o algo Mira, ahí está Ahí, ahí está ¿Cómo? No, estoy Perdón No pasa nada, hombre ¡Cromaticos! ¿Cromaticos? ¡Ondia! ¿Y cómo es que rompe las vasijas? Vale Vamos a por esta señora A mí dime salsa de ajo ¿Dónde está mi maldita salsa de ajo? Gente, que tengo hambre De hecho, antes de dormir Igual me como la pizza Que había comprado para hacer el mañana Vale Una pizza carbonara Uh, qué bueno Qué rico Ok, también tengo un montón de galletas En el congelador con chocolate Y oreos Y mil cosas más Pero no quiero tirar por ahí, gente A mí me va el salado A lo fácil ¿Meter las oreos en el congelador? Sí, sí Oreos Galletas con chocolate Tabletas de chocolate Todo lo que lleve chocolate Si me lo voy a comer De hecho, los forquitos Al congelador directos No es que compre mucho de eso Pero lo poco que como Directo al congelador Me gusta el que esté urgentillo Y que esté muy frío Yo metía los M&M's En el congelador El chocolate fresquito Que está más rico Fue culpa de forquitos Creo yo ¿Por qué me metió esa mierda en la cabeza? Sí, sí, sí Vale, me están fallendo cosas de la build, gente Porque ahora mismo los esqueletos y esto Me duran muy poquito Me duran muy poquito Todavía no tengo lo que tengo que tener Pero en cuanto le metamos cuatro cosas Se supone que vamos a ser mucho más rápidos Una Rictus Fire, vale Esa gema igual se vende bien, ¿eh? Sí Score en Rictus Fire Lo hacen así Lo hacen así Y lo hacen así ¿Hasta qué episodio llegarás en este stream? ¿Hasta qué episodio te refieres? ¿Hasta qué acto? ¿Hasta que esté hasta las pelotas? Ni más ni menos Supongo que ahora mismo no estoy cansado Llevamos 4.40 Estoy intentando hacer vídeos De dos horas O sea que supongo que en una hora y 40 minutos Sería un buen momento para parar Y de esa manera Supongo que podríamos llegar hasta el acto 5 Tal vez Molaría bastante matar al primer Kitaba No sé si seremos capaces El último acto El acto 5 es cortito Y ahora como tenemos al señor Speedrunner Vamos bien Tenemos aquí a A Cabas No me hago al nombre todavía del vuelo Cabas Cabas o no cabas Ahorita voy a comerme 4 empanadas Con Ali Qué hijos de puta Hablando de que voy a ir hablando yo que tengo hambre Esto mala gente Pues que sepáis que tengo ahí Pan de hamburguesa Y hamburguesas Para hacerme ahora Las que me dé la gana Y tengo queso Y tengo de todo Yo tengo yo el fermento Ya está Matad Ok Tengo elite Arriba izquierda Y nosotros también De hecho Me van a matar Uff Que como No puedo llevar zombies Porque los putos zombies Se me van al pincho En 10 segundos Hago yo de front lane Los zombies me duran poquísimo Me aguantan nada y menos No sé si es alguno de mis ítems Al que les tiene que hacer sobrevivir No No quiero irme señor Stark Te vas Te vas No Uy que buen spoiler De hecho están acusando a Marvel Porque ya ha salido el trailer de la próxima De De Spiderman Y cronológicamente va detrás de Endgame Y sale Spiderman Cuando Spiderman en Infinity War Pues no quiero irme señor Stark Buena Así que Ellos solo se lo han hecho Si O sea La de Far From Home Es después de Cronológicamente creo que si Y sale Sale De hecho sale el mismo actor Y sale todo Entonces es como Pero a este no te lo acabas de cargar Que hace aquí Creo que no Es después Que más me gustó de Spiderman Es el Garfi Y ha hecho el pobre Una película Y ya Garfi es el Que salía con Emma Stone No lo sé El de la 2 El segundo Ese es que era Es solo una película Si es ese Que creo que si Estás saliendo el mismo Es que no Le pegaba el papel de Peter Parker Era un Un skater flipado Prepotente Blablabla No le pegaba Ni lo más mínimo El papel de Chico tímido Y papuleado Y no Uh Anda ¿A dónde ibas? Y te lluelo Gente A mí no sale El puto botón No hay manera De echarlo O sea Quiero echarlo Que como venganza Me están cerrado No 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 quiero irme No Cachis Yo no estoy pillando nada Ni entro aquí fuera No sé si es que hace rato Que no está saliendo ¿Qué pasa? Deja de dispararme Tú Gil Eh Hamburguesa con cresta Tomate y huevo frito Pues también También me la comía Tómalo como de venganza Por ponerme a babear hoy Joder de compañeros Ya han confirmado Que es cronológicamente Después La bola de dragón Es poderosa en Marvel Y además Se sabe que Spiderman Parte con un funeral Tengo entendido Que de todas formas Quien quiera Puede ver los cómics Y ahí ve la evolución Realmente lo único Que ahora mismo Sería spoiler Es lo que va a pasar Con Juego de Tronos Porque en lo otro No sé Acordaos que hay una receta Aquí dentro ¿Vamos a hablar de nuevo? ¿Y por qué me tendría que acordar? ¿Tú no sabías que había una receta aquí? Colda magia Ah, pero de todas formas Es una receta de crafteo Si eso no se coge compañero No sirve para nada Maldita Está topicado este junzi Tengo un arco Con cuatro huecos Linkeados No sé si Te interesa Está corrupto Y tiene daño físico Fuego Frío Y creo que tiene el Quill Ring Es verdad Te jodas A ti y a tu Quill Ring De mierda El Quill Ring Está roto Porque tiene 100% de velocidad de ataque Le dobla los ataques Entonces Tira como una bestia ¿Qué builds están fuertes De Marauder? Rictus Fire Totems de fuego Y no sé Cuál más Las que el resto Supongo La de Kaos Que lleva Junzi Tiene que estar bastante bien Y ya con Marauder No Molten Strike Molten tiene buena pinta También Vale Creo que ya tenemos Todas las misiones escogidas Vamos a las Seawars A las cantarillas Míralos Cómo corren Physical Damage Me Mira otra receta De hecho También sigo yendo con Potis de hace la hostia Tengo una Vida Si quieres Si es que no las estoy usando Llevo No sé si Una o dos De vida Llevo Sentirme una Potis de mano Más grande Solo estoy usando Las de velocidad De movimiento En verdad Los Totems de fuego Ahora son Matavoces Bueno Están bastante Tronzos Primero Por la derecha Vamos a ir A la Biblioteca A la librería Mierda Es inmune Cago en su tía Primero Primero Para arriba Yo siempre voy Primero Para Para la biblioteca Vamos Yo hago siempre Primero Templo Sagravigius Y templo De la luna Vaal Mira el niño Se diría que salí con las Oye Primero a la derecha Oye A la derecha Está un vaal No os podéis quejar No, yo no me quejo ¿Has visto que tiene Cuatro pezones La señorita Laura Chiri Acabo de seguir La imagen Está aquí El boss Es que te vas De cabeza Al medio Eso soy yo No, no Yo estaba en un lateral Y han venido ellos Aquí a molestarme Sí, sí Hola Mira a ver si te vale eso ¿Qué es lo que has tirado? Corona Cuatro Azul Pues sí De hecho sí Acura cerratin Increase energy shield Pues de hecho sí ¿Quién ha cogido La La claw La pezuña No Yo no Yo de nuevo Voy a coger este de maná Por si acaso 30, 12, 28 32 Esta Me queda un support más Que le podría meter Llevamos Esta es la que me falta Por ponerme aquí Esta es gorda Ya llevo dos auras ¿Eso dijo ella? Todo el culo ¿Qué level vas, Necro? Voy level 31 Ya hemos ido jugando Cuatro horitas Voy level 31 Ya tengo Cerca de 1100 En casi 1200 De vida Entre vida Y escudo Las gemas Todavía no meten Lo que deberían meter Pero las gemas Ya las van Van cogiendo nivel Nos hemos dejado En cabas Abajo Es verdad Está ahí Ahí llega este gracia Y los mata Dos con mirarlos Yo no sé Yo no sé Que le pasa a mi build Pero ahora mismo Tengo menos 10 de daño Ven cabas amigo Que hemos pasado de ti Como de la mierda Pobrecito Ojo Que habéis entrado Sin esperarme A mí tampoco La cosa es que Entonces apareces ahí Con el Tenemos que encontrar uno Y al carré Y al carré Y al carré O la la Para y moramos Vale Tengo entonces Esta ya para subir La tengo aquí Lo tengo Lo pillo You must be present When the first memory Establish Is activated O sea que A mí no me lo dan Porque habéis activado Antes de que yo entrara Cachis Uno decía Que estaba lleno Ya pero De hecho No puedo No me caben más No me entran ¿Ya está? Sí pero De hecho No me están entrando nuevos Y los viejos No los puedo gastar Quiero decir Estoy En la mierda Como dice Max Detenéis la bola Allí Uy Espérate Que los puedo Los puedo ver A colocar ¿Cuántas veces Puedo colocar al mismo? Ah no Que lo puedo mover Las veces que me dé la gana Vale 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 Esto es otra cosa Tenemos este Nos falta este Aquí Y ya tenemos Vale No es que se me vayan Es que los he recolocado Yo sin darme cuenta Bueno Micro Y con clic derecho Los quitas No jodas Sí Los puedo quitar todos Menos si ya están usados Si ya están usados No los puedes quitar O si los quitas Los pierdes Vale ¿Qué hacemos? Aquí va Para arriba Para la derecha ¿Qué le va a llevar La gema SRS? La llevo a nivel 8 Pero no es 8 realmente Porque Me está dando un nivel más Me la llevo a la equivalencia A nivel 9 Lo que pasa es A nivel 9 Dejame aquí Pues estoy en la mierda También es cierto La llevo solo con dos links Y el resto del equipo No acompaña Vale Ya hemos matado a este señor Decís entonces Que vamos primero al templo Y luego vamos a La parte de la biblioteca Yo digo que es más cómodo Pues venga Señor Spearrunner Manda Lo siento Junci Yo me voy a la biblioteca Te dejo cero problemas ¿Por qué? Que no hombre Vamos por elante Pero Junci Porque Mierda Me olvido gente a veces De que aquí no puedo Quiquearlo Sin que se dé cuenta Con esta misión Te dan el Solfrente ¿Sí? Sí Uh Para adelante Ahora sí que va a estar roto ¿Más? Más todavía Vale Para cualquiera Que no haya empezado todavía La liga Gente Daño de Contagio ¿Cómo se llama? Daño de caos Daño de caos Sí Daño de caos Gente Está roto Absurdamente roto Nos está haciendo un carro brutal Ha empezado con Sacro Y nos estaba haciendo carro Y ahora está con caos Y mucho más carro Me sale una profecía Fue cumplida ¿Qué significa eso? Significa que en algún momento Le has dicho a Navalis Que te ponga una Coge una Piedra de plata Una moneda de plata Y a Navalis le has dicho Que te fije una profecía Entonces en algún momento Has llegado un mapa Donde te ha aparecido Esa profecía Que es que te han ofrecido Un enfrentamiento Y cuando lo has completado Lo que ha sucedido Ha sido que te da Una recompensa Esa recompensa puede ser Que el propio elite O lo que sea de la profecía Te ha tropeado algo O que ella Te va a dar un ítem Cuando hables con ella Pero vamos Es eso Que te ha ofrecido Una interacción Y la has cumplido ¿Estáis? Estamos todos los que somos Somos todos los que estamos Pues corred Al carrer Mira El mapa es El fragmento de memoria Es de este mapa ¿Sabes con el overlay El mapa en el que estábamos? Tengo el primero Son cuatro No, no son tres Y aquí está el último Ya lo tengo Vale Puedes lo matar Joder Aquí meten Tobitas Tú acércate A este señor Haces como que haces Una habilidad Que ya se lo descarga Él Oh, sí Mira Ese lo he matado yo Pium, pium, pium Pium, pium Pium, pium A lo a elegir Uy, que tengo yo el botón Jodeos Pero si le he dado ¿Por qué no viene? Estoy a salvo Momentáneamente Me está rodeando No, me han pillado Socorro Cago en Mirad los que rapiditos Oh, ¿quién va al lightning? Nadie va al lightning ¿Verdad? Claro La puerta más útil De todo el juego Esta vara maravillosa Me la guardo Y para vender Espero que no me andes Confundiendo Como la liga pasada Fury Pues hemos hablado antes ¿No? ¿No? ¿A qué te refieres Con que te ande confundiendo? Si quien te ha llamado Krauss Ha sido este señor Si, si Fui yo Por culpa mía Excuse ¿Por qué leches me Dices ahora a mí Que te confundo? A ver ¿Qué me hacéis por aquí? Las gemas No las tienes bien puestas Las support La SRS Va con Con melee physical damage Y melee splash Eso para Para limpiar ¿Con qué lo llevas? Lo llevaba con Minion damage support Y con minion speed support Pues Eso para Single target Va mejor Pues entonces A ver si nos aclaramos A ver No está mal Pero tampoco Perfecto Pero no está mal No corrais tanto De todas formas Las que estás diciendo No las tengo Así que tampoco Me voy a comer un mojón En ese sentido El melee splash Sí que lo tenías Es rojo Y no No tiene huecos rojos Amigo Tendría que tirarle De cromáticos Mira ¿Tienes algo de Fuerza? Algo de fuerza En que has sentido ¿Algún ítem? De no De cuánto tienes De fuerza De strength Ah sí Sí tengo Tengo 57 Pilla eso Para Yo tengo un número Muy bonito No necesitabas Rock Socket Ah no no Pero lo que pasa Que tengo una gema Una Mano Principal Que me sube un punto Un nivel La gema O sea me interesaría Equipárselo ahí Sí es mejor Un nivel Summon ragging spirit El melee splash Le voy a poner El melee splash Ya lo lleva Y le voy a meter Entonces el minion damage Ya está No puedo hacer mucho más Ori a Dios Vamos muy rápidos Bajad Y creía que Nicro Estaba aquí con nosotros Pero no No me da la vida Para seguiros Vale Ya se lo he puesto De hecho caso compañero De todas formas Es que no me ha dado tiempo Todavía de mirarme a la vil O sea Bueno no me ha dado tiempo Que no He tenido mucho interés Hasta ahora en mirármela Y ahora pues estoy jugándola Esta noche La probaré Y mañana Pues le dedicaré El tiempo necesario A entenderla Una pregunta Si tengo poder español Y pongo el objeto de vender Que aún estando en español Aparece en Poetrade Sí aparece Lo que pasa que Te van a pedir el objeto en inglés La página O el Por ejemplo El Poetrade macro Te va a dar problemas Para identificarlo No te lo va a identificar Entonces Luego a ti Quien te lo pida Te lo va a pedir en inglés Te voy A lo mejor tienes problemas Para encontrarlo Zodiac Relaja Perdón 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 Es que no me doy cuenta A veces Ya está Va a entrar al mapa Ya está Vamos Soy dolento gente Me tratan como un especialito Es que es asqueroso Tiero de los putos Maldiciones Es maravilloso Es maravilloso Para farmear Elder y Elder Tiene que ser la fiesta Ahora que les han metido Que los puedes meter Más maldiciones Y ahora que me va a poner Un nodo De extra Curses Simplemente Porque Sí Porque Esto está rotísimo Y le meto Projectile weakness Y ya La risa Joder macho Porque el Soul Rain Es un BST Está roto gente Élite Ya no Capullo Ya no hay élite Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Hola Tenemos ahí a la derecha Uno de ellos Que estará juntito Y el otro Está aquí a mi izquierda No se me da tiempo De saltar Lo he pillado mismo Sí Lo tengo aquí delante Lo voy a pillar ya O no Porque me han hecho Bodylock Sí Ya lo tengo Do you not have The maximum number Of plays memory fragments This is the memory nexus To play someone Pues ahí está la cosa Gente Que no puedo pillar más Porque ya está petada La cosa Entonces Por muchos que hagamos Igual que a mí Si hemos hecho Tres míos Puede ser que lo de cerrar Le salga solo Al que entra primero Así funciona En Betray Con quien pillaba La interacción Puede que sí No te diría yo Que no Pues podemos pillar El punto Se avanzar hasta el punto Una duda Una duda me sale Que una profecía fue cumplida ¿Qué significa eso? Te lo he explicado antes Supongo que has pillado Si no has pillado la explicación Que tú le has dicho No tienes un actor A Nevalis A Nevali A Nevali Le has dicho a Nevali Que te emplace una profecía Con una moneda de plata Y entonces Nevali Te ha entregado Esa profecía Y eso significa Que en algún momento En un mapa Te va a aparecer Una serie de enemigos Y te vas a poder Pelear con ellos Si los vences Te dan Te dan una recompensa Acaba de parchear Soul Rain ya está disponible Que le vas a tirar A Soul Rain a muerte ¿Con qué la combinas? Con nada No lo necesita Escuchame Me están dando ganas De ponérmela yo Ahora mismo Solo la tiene linkada A un Lesser Multiple Projectiles Y ya Nada más Hostia 45 a Maximum Life Un peto que me acaba de caer Así a pelo Buena 26% Increase Evasión Rating Live Regeneración Hostia tú 45 habías mucho Si Si no fuera porque Me pido 81 destreza Eso significa Que si alguien de vosotros Va de destreza Y lo quiere ¿Alguien tiene Marca del asesino? No ¿O me la puede comprar? ¿Quién hemos dicho Que vendía aquí las gemas? Abajo Clarisa Abajo sí Clarisa ¿Alguien tiene alguna varita? Yo veo una de nivel 5 Voy Tengo una para ti Ah nada Ya no me compré Ya la he comprado yo Vale Oh Esto va a ser Y-Y-V Vamos a probar esta mierda gente Ruta Todavía tenemos que pagarle A este señor La barraca El Lunaris Temple Ya lo hemos completado Creo que no 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 Habíamos dejado un teleport Sí El de Gonsite Espera un momento Que yo estoy dejando Cosas Aquí Esto es para yo Esto Contagio no lo necesito O sea Soul Rain ¿Dónde estás? Oye que poco llegan La bruja está open Entonces La bruja no tanto El Shadu Está demostrando estar más fuerte El pueblo está en español El pueblo está en español Lo que no está en español Es la página externa De compraventa de ítems No Ojo La bruja está rota Porque también se puede poner Vayne Y además con Maldiciones extra Que le pillan más cerca Sí Ocultista Así que sí que está rotilla Sí La de ocultista Está bastante Troncha Micro Dime ¿Qué pasa? Esta es la Soul Rain No, sí La llevo ¿En serio? Mírame ¡Qué jodido! Yo quiero hacer puto daño Dice los Minions Los Minions Pagón Esto mata Y lo que yo llevo No mata Espera Es para allí Para allí Pero La llevo a pelo Como tú me lo has dicho Tú le has metido cosas ¿No? Múltiples proyectos Ya estáis solo De hecho llevo No dos Todo de Minions Y estoy tirando Con esta pieza Y mata más ¿Para qué me das Vayne? A mí no me vale para nada Porque la metas ahí A levearla Por detrás Vale Pero yo no tengo sitio Podrías haberse la daba Nicro Toma Nicro Toma Nicro Que toma el key Yo no quiero A mí me deja mis historias Yo estoy bien así No Múltiples proyectores Sí, sí Tíllalo Porque es bueno Es además Luego con los Espectros De la otra También Toma La que vamos a liar En algún momento Volveré otra vez A los bichines Pero gente Sí, sí, sí En algún momento Esto está rato No los va a volver a tocar En su vida Es que esto De que Gon vaya con SRS Es porque le hacemos carrito A los demás ¿Venís pa' aquí o...? O esquema ¿Y si nos sigue esto a nosotros? Pues si eres el que no se equivoca de camino Bueno Pero nosotros os hagamos nivel Yo tengo 32, eh Yo... 33 No, por ahí no es Tanto corre, corre Y luego se puede caer ¡Oh! Para reventarlos ¡Hola, idecos! ¡Bienvenidos! Yo no sé por qué De pronto volvemos a tener más gente Que es de madrugada O sea, ¿qué tenéis en la mente? Buenas noches tengáis todos Bienvenidos Mira cómo mata esta mierda Es maravilloso O sea A diferencia de las pets Esto mata Mata sin nada No necesita nada para matar De hecho solo la llevo con disparar a varios proyectiles Sí, yo también, eh No te creas La llevo de nivel 1 De nivel 2 Está roto Se les ha ido un poco la mano con esto Es una de esas habilidades malas Se les ha ido un pelín la mano ¡Uy, calla! Que luego la nerfean La van a nerfear ¡Calla! En el próximo aparte Esto se va a la mierda A la puta Que no Verás tú Micro, pero no cojas las recetas ¿Por qué? Porque no valen para nada, ¿no? Ah, no, si no las cojo Vayaos Hostia, vayaos Sí, sí Pues mira Yo las armas que te meto Y las calaveras ¡Las calaveras que lo jodan! Yo quiero hacer daño De hecho puedo hacer las dos cosas Le voy a poner hasta esqueletillos Para que luego llore ¡Hala! A su pala, pala La y linda, macho ¡Caca! ¡Vámonos! No se olvide coger la llave Poblar con Grigori Es mejor en inglés Porque así ves las builds Principalmente Buenas noches ¿Qué tal va la liga nueva? Pues bastante bien Bastante entretenida Parece que se ha ido un poquito la mano Con las habilidades de Sacro y de Caos Pero fuera de eso Bastante bien A ver No creo que sea coincidencia El único jugador de nosotros Que está usando habilidades de ese tipo Nos está haciendo hard carry O sea, se está notando Que cuando le aparecen Los bichos se mueren Y yo tengo la creencia De que es porque Se les ha ido un poco la mano Con los números Pero por lo demás Muy bien La mecánica está entretenida Está divertida Es esto Podemos montar puentes Y unir donde nos dé la gana Lo que pasa es que también Llegas Plantas aquí Coges y vas plantando Los puntos que te da la gana Luego los puedes quitar Están usados Sin usar Entonces No sé Es una mecánica Que todavía no hemos experimentado Estamos queriendo llegar A la endgame primero ¿Qué te pasa negro? Nos hacemos un laboratorio ¿Pero lo tenemos desbloqueado ya? Nos falta uno Nos falta todavía el de... Nos falta uno No, falta todavía el del veneno ¡Payaso! El que está al lado de la ciruela ¿Quién quería la... ¿La Will? De hecho tenemos la ciruela Que es del otro La One Perdón La varita Ah, yo Yo, yo, yo Mira, voy a aprovechar A pasarme por la prisión Para pillar esto Mientras vais a por la ciruela Que hay que ir a Ebon y Barracks Y tirar a la derecha Sí Yo la voy Y tenemos a Cabas Aquí al ladito ¿Quién quería la varita? Es presente ante mí ¿Dónde estáis? Eh, ATP Y ya El Winter El Winter ¿Qué gemas llevas ahora, Nicro? Pues mira Mi principal fuente de daño Ahora mismo está siendo Soul Ring Con Multiple Projecting ¿Cómo? Curiosamente Yo le dije que era bueno Luego, al margen de eso Llevo Summon Riding Spirit Con Que la llevo aquí La llevo con Milie Splash Y con Minion Damage Support Luego por aquí arriba Llevo Summon Skeleton Que la llevo con Arcane Surge Con Minion Speed Support Y con el Mental Proliferation Yo por aquí el Saltete Lighting Grab Y yo por último Una Clarity Para regenerar recursos Y ya está ¿Estamos? Dale Falta Sí, no Estaba pillando Se ha dicho que lo vaya dando Que estaba pillando No, no, no Me ha pillado de milagro Solo hay que encontrar uno ¿Dónde estáis? En un evento de liga De síntesis Estamos sintetizando Mierda No estamos pillando En eventos extras Lo tenemos topetado Hermoso Tropearnos Lo que tengas que tropearnos Que nos vamos Ah, bueno Hemos fallado No, lo hemos completado Nosotros Ah Pues eso es que Alguien ahí dentro Se ha quedado pillado No, pues hemos salido todos No, pues vámonos Paso, se ha metido el drop Por el culo Os he contado Que en la diga Del vegané Dos veces La misma recompensa Buena ¿De qué? Tengo dos veces El pajarito ¿Y eso? ¿Cómo? Míralo No, que ¿cómo? No, no lo sé Me dieron dos Qué raro Señor negro Tengo la grado De dirigirme a usted Para saludarlo Y desearle buenas noches Cordiales Noveando Un placer tenerte por aquí ¿Alguna guía Para seguir para esa habilidad? No voy a ir tan rápido Para la que yo estoy usando Que es Reign Spirit Eh, sí Tenemos esto Tenemos el perfil de Gung Que es el mejor jugador En castellano De Reign Spirit Que conozco Tío juega muy bien A esta habil Ya estoy Mira el micro Los dos pajaritos Es verdad Yo tengo uno Y mis putos cosméticos Yo tengo dos ranitas Ojo Tengo un icono adicional Y tengo para ir en alguna parte Tengo también un pajarillo O sea No recuerdo En que hueco se pone Abajo A la izquierda Ahora tú Ya voy cosmetizado Yo también Mira Winteromb Gente La rotilla se mira De hecho Lo mejor que tengo Winteromb En mi opinión Es que Te vas paseando Y él mata su bola Como las Poets Sería una buena alternativa Para las Poets La putada es que Te tienes que parar De vez en cuando A canalizar Y eso El cítrico Suele estar Abajo A la derecha ¿No? Arriba Vale Tengo el cítrico Lo tengo yo Está a la izquierda Al waypoint Os dejáis todos los bichos Así no puede ser ¿Pero para qué quiero yo Meter bichos? Y no puedo Me falta daño ¿Qué te va a faltar daño? Tú déjame que mañana Me enxufe yo Dos divinarios Entre pecho y espalda Y verás tú Lo que le hago a los bichos Por lo mismo que ahora Que jodan Me voy a poner una simeron Que no vale parar Ponte dos Hostia pues Como mañana Este a la venta El Femur Y esté asequible Verás tú Vale Aquí tenemos El teleport De hecho Ya tenemos Todos los teleport Del acto Creo Casi Casi Falta el de El de la torre Del fantasmico Del fantasmico Y el de la torre Pensaba en hacer una build De mascotas ¿Qué tal esta? Esta si llevas buen equipo Está muy bien Y con equipo malo Jugando en solitario Está muy bien Mi problema es que estoy tratando De ir con una build De poco potencial Que ahora mismo No destaca especialmente En una partida Es el de los jugadores Y ahí los bichos Suben de vida Si estuviera en solitario Iría voladísimo Los bichos ganan vida Cuando estamos en partida De hecho lo pone aquí Ahora mismo Yo me estoy enfrentando a enemigos Con un 400% Más de vida Los únicos 320 los rarios 240 y 200 O sea Realmente estoy enfrentándome A bichos Con 4 veces más vida De la normal Ahí pues me está costando Un poquillo Para que no nos vamos a engañar La bilia es bestia Pero Por ejemplo En la versión que yo estoy jugando No tanquea Alguien le sirve la joya Ojo 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 No Spell damage Increíble No voy a call No voy a call Ni a light Por lo demás Gracias Es tan lento mi teletransporte Que lo lanzo Me pongo a caminar Y llego más lejos caminando De cuando por fin se activa O sea me teletransporte Hacia atrás Maldito hielo ¿Alguna guía para seguir Para esa habilidad? El link que he pasado Empezaron a hacer Una build de mascota Está contestado Una pregunta Si no te molesta Cuando ya tienes todo hecho En el diablo ¿Qué recomiendas hacer? Cambiar de juego A ver Yo soy de la opinión De que Juegos de ese estilo Hay muchos Ahora por ejemplo Estamos en el Path of Excel Que es Diablo Pero en versión Un poco más trabajado Yo soy la opinión De que en Diablo Una vez que has superado Con todo Entiendo que te refieres Al diario de temporada Que tienes buen equipo Entonces Tienes la opción De rankear De meterte a Tratar de entrar En las tablas de ranking Y eso O tienes la opción De no rankear Y dedicarte a A mejorar tu equipo Puedes Mi opinión Hazte builds De Tormento 13 Realmente eficaces Una para fallas Otra para contratos Etcétera Y cuando ya estés Hasta las pelotas Entonces te hacen Las builds de grupo Las builds de grupo Pueden llegar hasta niveles Estratosféricos Caldesans 120 O sea Cosas realmente Muy brutas Trata de llegar a ese punto Yo por ejemplo Ahora mismo Lo que estoy haciendo Es meterle Caldesans 120 A todos los carries De grupo Y esa es mi evolución Siguiente Porque todas mis builds T13 T13 Ya las tengo equipadas Con Caldesans 100 Que rápido sintetizan Porque ya conocemos La mecánica Y es bastante sencillo De hacer De todas formas Para sintetizar bien Tendríamos que estar Avanzando por ahí Porque luego Pensad que cada Ocho Nodos de transición Nos va a tocar Volver a hacer mapas Para O sea Es que cada ocho mapas Vamos a poder pillar A lo mejor Dos plataformas Vamos a tener que hacer Un huevo de mapas adicionales Y ahora mismo Solo tengo uno bueno Que lo que contiene Es de 3 a 4 Cofres de síntesis Espabilado ¿Qué tiene bueno Esta nueva temporada De Poe? Pues Mecánica nueva Forma nueva de jugar Builds nuevas Y luego el hecho De escolar Por ahí Sí Ha caído antes Yo Toma Pilla estas dos Gracias Queda escolar 40 Pergaminos ¿No? Mira el micro Para tu diógenes Ah Vale Listo De hecho Pretendo No pillar Un solo pergamino De transporte En cuanto Pille la gema Es una mala costumbre Que me enseñó Aquel señor Máximos Décimos Meridios Décimos Máximos Meridios Máximos Décimos Máximos Meridios Míralo Como para de pegar Las bots Para ir a por el gen ¿Será mamón? ¿Será mamón? La madre que lo parió A ver Pero ¿Tú qué quieres? Nepe Me duele todo Llevamos 5 horitas de arranque Somos nivel 33 Yo creo que Vamos por el nivel 3 todavía ¿No? O sea por el acto 3 A punto de terminarlo Acto 4 Me suena Que no es demasiado largo Acto 4 ¿Cuál es? Yo estoy muerto A mí me molaría mucho Matar al primer Quitaba hoy Siempre y cuando Eso lo podamos hacer En la próxima hora y media Dos horas Si se larga mucho más Creo que Igual es apretar un poco Y me gustaría que mañana Estemos frescos Para darle con mucha gana Tampoco quiero rushearme Toda la temporada en un día Entonces la idea es que Con cierta paciencia La disfrutemos De hecho SRS me interesa Estudiármela un poquillo Porque sé que es un ágil Con mucho potencial A la que no se lo estoy sacando Y es porque No estoy equipando Un eje más bien No estoy pillando bien El concepto Llevo Llevo ítems Que he cogido en el acto 1 O sea llevo todavía La misma El mismo guant La misma mano izquierda La misma bota Que me he cogido Hace 10 actos Yo también De hecho llevo el mismo cinturón También La única cosa es que Este señor Lleva las habilidades Que están rotas Rotas Que he sabido elegir De primeras Yo como no es tagón Que me ha dado plantón Y no me está explicando Que me tengo que equipar No tengo ni Idea de si tengo que buscar Ítems con X o Y Creo que tengo que buscar Daño de minions Que no me ha salido nada Tengo que buscar también Daño de fuego Y velocidad de castelo Pero repito Está canvas aquí arriba No me ha salido nada de eso Me falta La última golden Que está aquí arriba No está abajo La mía está aquí arriba Voy a hacer acabas Y ahora Voy a por ella Los espero Odio los malditos Bichos con Hexproof Que asco Así no hay quien Maldiga Estemos Estemos Todos los que somos Somos todos los que estemos Pues pa'lante Y al carrey Y al carrey Eh... Vale, ahora Por qué el viejo a veces grita Y otras no Yo que sé Mierda La tengo Vale, pues a matar Cosas de la edad Chivero no siempre grita Cuando estamos Sintetizándole la cara ¿A quién has matado? A Juncie A mí Al rotillo Nos hemos quedado sin daño Gente, aquí ya no podemos hacer nada Soy rotillo de daño Pero de guante No aguanto una mía No está ni pa' cagar Ni pa' cagar Ojo, ojo, ojo Pero por qué me cerráis esto rápido Que así no hay quien se pelee Si es que no puedo Me cerráis El mapa Me engancho Vale Ya hay insalvables Uy, qué poquito Si no me da tiempo A matar casi nada Y tú te vas Si el roto se ha ido Lo has echado Para uso Vale Aquí tenemos el último Vamos a entregárselos arriba Al fantasmilla Y con esto Nos plantamos Que por cierto Ya tengo nivel 34 Tenemos que hacer también El trial De esta zona Si Y entregar el cítrico Que eso es más secundario Porque te da un anillo de mierda Pero Está al lado del teleport No nos cuesta nada Vamos a hacer esto Teleportarnos desde el viejo Hasta el fantasma Y luego Ir a por el trial Pregunta por aquí Junci ¿Con qué usas contagio? Contagio No ahora mismo con nada Porque no lo estoy usando Cuando lo usabas Cuando lo usabas Increase area of effect Increase area of effect Increase area of effect Incremento del área de efecto Sí Lo que es contagio Sí Y no me acuerdo Qué más era La verdad Energy Leech Otra de las nuevas Sí Intensify support También es de las nuevas ¿No? Sí Uh Este para el vain Está rotilla Burning support Y el Energy Leech Suena mejor que fire penetration ¿Verdad? 35% más de daño de fuego Fire penetration ¿Qué? Burning damage Burning damage support Burning para las calaveras 35% más de daño ¿Ves? Este es el momento En el que sí Entre 18 de penetración Y 35 de daño Creo que es mejor La penetración De igual No me cabe Mañana miraré Exactamente Qué lleva Gente Si yo sabía ser el primer señor Que os va a vender Un huevo de gemas Tenéis Ataque Support Ataque Support Ataque Support Y aquí ya podéis Reconfiguraros la build Perfectamente Es el acto 3 En cuanto lleguéis a la biblioteca Y va muy 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 bien Esta cosa Mira Este señor ya está En el crematorio El crematorio estaba En este nivel En este acto Fasmantico Sí Vamos a los muelles De la ciruela Al pesado A ver Es cargo un parche De 4 megas De 4 megas A mi me ha costado 9 gigas El parche Ah Ahora Puede ser que hayan parcheado algo Tu negro En ratón derecho ¿Qué habilidad llevas? Que es una mata Mata La habilidad que llevo No es contagio La que estoy usando ahora mismo Es ulren Y ulren la llevo solo Con múltiples proyectiles Que es la que nos acabamos de encontrar Que le he visto unos números Muy tochos Pero realmente yo matar Intento matar con Summon Raging Spirit Que en principio Es mi fuente de daño Que es la que llevo Con nivel potenciado Y con buffos varios Vale, dicho esto Ya tenemos todas las misiones hechas Salvo De Spectre of God Hasta acabas por aquí Lo hacemos en un momento ya No gruñas De todas formas La liga en tiros Nos dejamos un montón De betrayer sin hacer Si queréis pasar De los eventos De este señor Y rushear No hay problema Por mi parte De todas formas Ahora mismo Nos estamos aprovechando Y el drop que nos da Tampo es que se atan la hostia Por mi no hay problema Si preferís mandar A tomar viento Y pasar de largo LOL No acompañó Espaz of Exide No es lo Pero Se comprende Se parece Mi skin se buguea Con Winteroth Lo tengo Mata Hostia Dula de bichos Que hay aquí Yo aquí no salgo con vida Hostia Gente Face Run Para esto necesitamos Face Run Con Face Run Aquí lo petamos A ver Pero si vamos Super overleviados Le saco 5 niveles A todo ser vivo De la zona Que ha sido Porque he oído El hola juapo Y eso lo tengo Para correr fialta Un chaos Un rico caos Si Si Reino No me toca nunca Lo de Meter en velocidad Y mandaros a la mierda Ya casi no nos suelta el drop ¿No? Lo tengo yo Vámonos Un solto en la barda Por ahí Vale Vámonos Estas build de año Como arcano Como se llaman Soul Rain Contagio Es daño de caos De hecho es daño arcano En realidad Te vale exactamente igual El daño sacro O daño sagrado Hace el El concepto es el mismo Cuando Al grupo Nos queremos unir Un amigo y yo Y yo ¿El ese? Estoy buscando el trial Vámonos Deja Deja lo que busque Deja lo que busque Ahora le hacemos El raid aquí Aquí arriba Ataque speed Call damage ¿Qué lleva eso? La labarda Que habéis dejado tirada Si hubiera sido Si hubiera sido Una arma de garra Verdad Te casas con ella ¿Dónde estáis? Aquí Imperial Gardens ¿Se hace en game La build que te estás haciendo? No Esta es una build De inicio de temporada De inicio de 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 R League Y entonces esta Lo que se hace Es bastante cómodamente Lo que es el inicio Mapas de nivel bajo Etcétera Llega gemas de nivel 23 O sea la tenía De una manera Muy 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 refinada ¿Qué pasa? Que un simple humano Con esto puede arrancar la temporada Es una build muy barata Muy eficiente Pero no le va a dar Para llegar a los niveles finales del juego De hecho El Uber Elder Que no lo vais a sacar con esto Ni de coña De hecho Ni siendo gol A la hora sí que Es nivel 35 El reto Todavía no podemos Que reto El primer laboratorio 33 Entonces ya lo podemos hacer Si ¿Qué hacemos? Pillamos Vamos al laboratorio Pillamos el teleport De la siguiente zona Primero Pillamos el teleport Y luego Al laboratorio Tenemos un K-BAS Por aquí A los enemigos Que golpeas con Elemental Damage Temporalmente Tienen 25% de resistencia A ese elemento Y menos 50% A todos los demás Eso es una Elemental Overload Pero entonces No, Elemental Equilibrio Eso es Pero entonces Si yo solo ataco con un elemento Les estoy dando resistencia Esto es para llevar uno Para baileárselo Con SRS Le estás dando con dos Todo el rato Y adquirirá ¿A qué? A los dos Va cambiando De uno a otro Ah, pues nada Vale Siguiente Avanzar Ya no tenemos nada más que hacer Aquí abajo Para en game Lo que haré será transicionar Esto es una Witch Yo la tengo nivel 34 Cuando tenga nivel 80-90 Transicionaremos Y entonces podemos transicionar A una Elemental Arc Podemos transicionar A cualquier otra cosa O sea, a mí me molaría Transicionar a algo guay Ya que Poetspen ha sido Brutalmente nerfeado Quizá me plante transicionar A una Arc Self-Caste Es decir, que lo casteas Tu mismo Tengo yo el punto A una Arc Que casteas tu mismo Los Arc Que le han metido más daño Pero le han bajado Los enemigos a los que se contagia Y si no La otra alternativa Sería tratar de Transicionar A... No sé exactamente a qué Pero transicionar Me ha dicho este señor también Que había una versión Que no es exactamente Golemancer Que también pinta muy bien ¿Cómo lo has llamado? De fantasmas Sí Solren Se llama Es una vara Que Que lo que hace Es que Las Gemas de support Que tienes Puestas en ella Aunque no estén Linkeadas Mira Un Emperor's Lock Te supportían Los fantasmas Soul Soul Ruest Sí Esa El Ren Es la habilidad nueva Eso, perdón Y yo Y yo ¿Quién yo O ellos? Ellos Siento como Me están poniendo ¿Y cómo ha salido Tu país? Yo no sé de qué me hablas Yo estoy allí Con vosotros Sí, sí Ahí está la puerta Que ahora que vamos a buscar No entiendo Di amigo Y entra Melón Que yo cuando lo dijo Tenía un perro Que se llamaba Melón Que estaba al lado Y se giró Como diciendo ¿Quién me llama? Qué cuqui Tengo muy cuidadísimo El filtro Tenía los de Los he quitado He puesto el por defecto Y sigue sin marcarme nada Pues compañero Descárgalo de nuevo SRS Eso no es así Si bien algo Tengo entendido SRS No da Hit como tal Por lo tanto No meten EE Así que si metes Daño eléctrico Tienen resistencia eléctrica Y si le metes Daño del fuego Extra Pero yo no meto Daño eléctrico Porque tenemos Vamos a ver ¿Cómo no va a dar Hit Si hace daño físico Porque tenemos Tempeste en este área Pues no lo doy Una 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 Alguna Cosilla Me tocaba Tocoger A mí Uy Eh Nicro Dime Toma Minions Uy Que bien 10% Maximum Life Movement Speed Maximum Life Damage Damage Los Damages Damages Y se lo meto A Un arma De Una Mano Que me lo puedo Poner En la Segunda Vamos Vale Tenemos el primero Aquí Y el segundo Está aquí Ya lo tenéis A reventar Hostia Tula Que hemos Ligado Aquí Uy Ese regalor Que poco Dura en el Suelo Da igual Tener alrededor A 20.000 Millones De bichos De hecho Has dicho Yo me muero Pero el regalo Lo pillo Luego Cuando Farmeemos Minas Gente Estaremos Hasta el Culo De eso Si Si La que Me tengo Que Empezar A subir De aquí A nada Es la Firran Que me Va a Hacer Mucha Falta La Quiero Levear Esa 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 Clave Para Farmear Minas Uy Tengo Yo El Botoncito Jodeos Os echo Unos portales Que casi No tengo Entonces Tengo que Gradearme Un item Normal Que de hecho Tengo lo mismo Un escudete Con triple link 60% Block recovery Attack Nama Chincress 9% De maximum Life A los bichos Creo que Le he liado Ay Gonsaito Dime Nada Se me hace raro Que me llames Gon y te contestes A ver Basta De hecho No pienso Matar más bichos Para raguearte Culpa tuya Por haberte puesto Gon siro Ya lo sé Por qué coño Me he puesto Buon sitio Pensaba que se señalaría Acto de presencia Si, si Suerte Está aquí la salida Si te encuentras Algún bicho Por el camino Me consta que no sé yo Vale, vámonos Espérenme Es muy lento Este señor Mucho Es como un Rictus Fire Que no mete Pero hace daño El minion No tú Ya no sé Cómo va Gente Yo sé que Gon lo controla Al milímetro Voy a ver Cómo lo lleva Gon Se lo voy a copiar Y voy a confiar En que él lo haya Configurado todo Debidamente Lo que pasa De todo eso Lo haré mañana Por la mañana Yo mañana Por la mañana Abriré el juego Me rearmaré Los huecos Y usaré Quizá incluso Me compre algún Algún Yewell Alguna cosa No lo sé De hecho No sé si tendré Iner Para hacerlo Pero me Me rearmaré La build Me rearmaré Las gemas Me prepararé Una imagen Y trataré De ponerme Ya la support Como debe ser El único item Que tengo en un momento Que parece que es bueno Es el arma Porque me suben Uno el nivel De las gemas Pero eso es una mierda En cuanto avanzas Un poquito más Entonces está aquí Bajo la salida Trataré de hacerme Algún tipo de De combo potente Buscaré A lo mejor Me encuentro Por Fuse Y en el que Por costes muy bajos Me encuentro Ítems decentes Tampoco quiero Abartarme a comprar Porque como todavía No tengo nivel 70 No voy a poder Comprar todo Item que se me ofrezca Pero echaré un vistazo A ver si puedo Comprarme algo decente Gente que haya llegado Ya a la endgame Que le cuesta muy poco Pasar los items Que le han caído A lo mejor Iba a decir A lo mejor una tabula Sí, los cojones Una tabula Suerte Veintipico caos Veintidós O veintitrés caos Que valdrá Entonces Hacemos un laboratorio Rico rico Podemos ya Lo intentamos Vamos Al turrón Al carré Y al carré Yo me voy a dejar Ya eh Échate el laboratorio Es que me falta El segundo triad Que no No lo tenía yo Cuando me he metido Con vosotros Ve en un momento Ve en un momento A mí me falta el uno Voy a hacerlo Y de en un momento Y vamos nosotros Mientras tanto A matar cualquier mierda De hecho El uno está Pegado 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 Al Al teleport De la cárcel A puntito Estamos gente De pasar ya Al acto 4 Mañana Otros 3 o 4 actos Si la cosa se pone Interesante Yo creo que Acto 8 Acto 9 Podemos llegar Y el domingo Endgame Y empezamos el Atlas Ahí ya transicionaremos O compraremos equipo Y transicionaremos Y ahí ya nos tocará Encerrarnos en la mina Una semana Ya sabéis Cómo funciona Mi sistema Que eres un minero Totalmente Lo que pasa es que Ahora me han cambiado Un poco el sistema Me tengo que meter A la mina Pero me tengo que meter A más profundidad Qué pena ¿Verdad? No lo sé Lo probaré Ya sabéis Que se me da bien Encontrar Sistemas Para De hecho Hasta Max Me decía Joder Es que la mina Es demasiado rentable Me gusta más Tu sistema Que el mío Y se pasó A ser minero Max Un tío Que es un jodido Pro de este juego Eso se llama Ser un vendido Vale Entonces A esta gente Le falta Lo que podemos hacer Es meternos Al Ya que es gratis Y podemos entrar A veces que nos dé la gana Nos metemos Vamos matando bichos dentro Y vamos pillando Un poquito de nivel Y eso Y ahora cuando ellos Vengan con todo hecho Salimos y reiniciamos Con ellos Yo ya lo tengo La mina El oro Que te pide Para transportar Cuando se te acaba ¿Cómo sacas más? El sulfito Dirás El sulfito Una vez que tengamos los mapas Podemos recargar Cerca de 800 900 Al día Con el mapa Pero es que En el momento Nos juntemos varios Como lo duplica O sea Te da lo mismo Entre uno Entre seis Si nos juntamos Seis personas Tenemos seis mapas De sulfito asegurados Entonces al día Podemos reponer A lo mejor Mil, dos mil De sulfito Poco a poco Será más Y ya cuando Nos lo podamos permitir Compraremos escarabajos O compraremos Cualquier otro sistema Pero principalmente Vamos a tirar El sulfito Con eso Con Haciendo mapas De diarios Vale Pues cuando esté El último Que se venga ¿Tienes algún vídeo Sobre eso? Tengo un vídeo En Betrayal Lo que pasa Es que en Betrayal Compramos los escarabajos De sulfito Ahora no sé Cómo de caros Estarán Porque ahora Va a ser más difícil Conseguir escarabajos Es a partir De nivel 9 Ahora tendremos Que tirarle Quizá el sulfito De una forma Mucho más liviana Podemos hacer eso De juntarnos En partes de 6 Para piarlo Ya estoy Ya estoy Estaba cargando Si Está haciendo su traía Cuando termine Se nos une Ah Tiene Hexproof Cague Bueno chaval Yo aquí no tengo Ni mierda de daño Vaya carrazo Me voy a llevar Es que gente Os recuerdo Que ahora mismo Tenemos bichos Con 300% Más de vida Los únicos O sea Que tampoco es Cualquier tontería Que ahora Si que tienes Los mato Vale Y aún así Van buffados Un 200% Esta vil en solitario Es una bestia En cuanto os juntáis En grupo Pues tiene sus limitaciones Ya voy 8 alchemist No sé ni cómo Dice Tedelvia El que se nos ha ido antes 8 alchemist Porque vas follado Maldito No, pero los alchemist No son No depende de ir rápido No ha dicho que vaya por mapa Tirocho Espérate que me matan Que nos hemos encontrado con inmortales Si de hecho es posible que me muera Pues me estoy peleando con un inmortal Con todos sus amiguitos A razón de A razón de que quiero nivel No estáis matando bichos por matar Estábamos haciendo el evento ¿Qué evento? El evento El del cofre ¿Qué cofre? El del cofre Pues sí que es un cofre El primo de el del bar El del gas O el del pan No, no El del bar Pues luego también está El del gas Y el del pan Pues este tipo de gente Me toca a mí juntarme ¿Cómo lo ves? Y no me dan ni subvención Ni nada, eh Luego desinteresadamente ¿Cómo que no? Desinteresadamente A mí sí me dan subvención Por Está tonto Joder Y te enteras ahora Bueno, ¿qué? ¿Cómo llevas el El trial? Estoy en la zona A ver si lo encuentro Vale Está en la cripta 1 No en la 2 Sí Sí, sí Pero es que no tenía ni el checkpoint Porque no he pasado por aquí Vale Ya tengo aquí Elitines Mordiquines Ya sos que tiene un 300% de vida ¿Pero dónde estás? ¿Yo? Con vosotros Mentira Mira a tu derecha Y me verás A tu derecha A la izquierda A tu otra derecha Me toman por culo Ahí ¿Qué quieres? Déjame que los mate yo a gusto Ahora te vas a comer ahí caro tú solo Como payaso Vale Espérate que me muero La puertita esa me Me hace pupa El de los pinchitos de hielo Y el otro Ya estoy casi Con Con Bain se han pasado un pueblo El daño Pero un pueblo Bain no es un rem Un pelín de las manos No, esta Si es usando esa Ajá Más que la otra Lo que hago es Meter el Bain Para debufarlos Bajarles la velocidad de movimiento Y luego le meto con el soul rem No podemos levantarnos ahí caro ¿Eh? ¿Qué no? ¿Queréis que intentemos matarlo? Aunque ahora salgamos ¿A que estáis ya con Icaro? Baja bien, ¿no? Ya está, ¿eh? Sí, lo que estoy viendo es que Es que Icaro tiene una vida importante Sí Icaro tiene un 400% De hecho, cuando tú entres Va a tener un 100% más de vida Realmente lo que podemos hacer Es que entre Solo Hunzi No, tiene el buffo igual Tiene el buffo igual No jodas No, si nos quedamos Zona para atrás No, no, no Se le aplique igual Porque estamos en el mismo laberinto Lo hemos vencido Pero esto en fase 2 Y en fase 3 Va a ser divertido Va a estar divertido Ya está Sí, vamos a salir Y nos rejuntamos A ver, también tienes que tener en cuenta Gente, las ascendencias Que pesan un huevo Cuando yo tenga las ascendencias De Necromancer Me va a dar Me va a dar un montón de buffos De hecho, el primero Ya me da 4% más de Casted Speed 15% más de daño 30% más de daño O sea, nos va a dar bastantes cosillas Nos va a dar también 30% más de duración de los minions 20% de velocidad de movimiento ¿Todo eso dos nodos? Joder 20% de vida 20% de daño Regeneración de vida Nos va a dar un huevo a pasar ¿Cuándo te dan la ascendencia? ¿Al acabar los actos? No La primera ascendencia La vamos a conseguir ya mismo En cuanto terminemos En el acto 3 En cuanto terminemos El laberinto Que estamos haciendo ahora El laboratorio El laboratorio Hay que hablar con propiedad Estamos ya todos Sí Habéis reparado Se ríen Y este portal Tal fancy Te gusta Vale Ya estoy en la zona Ya podéis lanzarlo Que en principio Me dejarían entrar con vosotros Acordaos que ahora Nos va a salir Un Un Icaro Otochete Una tremenda Jaranana Bueno El objetivo gente Es superar 3 mapas O superar X mapas Y llegar hasta Icaro Ahora sí que vamos a rushear un poquillo Podemos buscar algunas mejoras Las mejoras están al final del todo Están las dos en el último En los dos últimos ¿Te has mirado la página hoy? Sí Maldito Ech Se lo comieron Totalmente Vale Aquí está la salida Y aquí arriba a la derecha Está la primera salida Los patrones del mapa En general Son siempre los mismos Sí Pueden cambiar cosas Pero la idea es la misma Sí que es cierto Que el bicho va a tener Mucha más vida De hecho Ahora mismo Como vamos varios Tenemos que los únicos Tienen un 400% de vida Icaro es un único Y ahora nos vamos a enfrentar a él Habrá quien diga Que esto es un laberinto Y que el boss Se llama Izzaro Ni puta idea tiene en el juego Ni caso a ese señor ¿Dónde se repara? El diablo en el herrero Se repara Nada Tú te quedas aquí fuera Y esperas que el resto muera Vamos a ir a ver Vamos a ir a los buffos Los buffos se dejan gente Eso es un porta drop Pero no es el caso Claro que tenemos que estar Atentos a esquivarlo De vez en cuando Hay alguien por ahí Tanqueándolo Que se lo pase bien Sí, sí Me lo como tanquea Que da un ¡Ojo! Dime que es el fémur Ponía bone Venías muy feliz Pues te sirve ¿Sí o qué? ¿Qué hace? Más dos Más dos Salas Minion Ah, mola ¿Cuál es? Coño Ya hostia Vamos a matar a este señor Alguien me lo tanqueo bien Sí, sí De momento está trabajando bien Luego con las trampas Veremos qué pasa Pero ahora mismo va bien Uff, qué pereza A ver si por favor Que nos toque el trial Que las desactiva Pásamelo Bueno, a no ser que lo quieras No, no Más dos levels Socket Minion Gems La putada es que no tengo Orbes de joyero Pero esto lo puedo convertir En un 4L Y ponerme ahí una Gema de puta madre Muchas gracias No, sin problema Cuando me caiga algún item De joyero Lo edito Tomo Algo más ¿Quieres un exhalter también Para meterle una Pues se me ha convertido En un 3 O sea que Con Cero links Cago en Llega hasta los dos Fusing que tenía Toma Hola, guapo El juego Vale, no está mal Que se nos muere el cheto No te vayas a morir Compañero Pero Pero Follow me Ok Ay, ay Como pican los pinchos Ay Mierda Pero, tronco Si Me cago en tu prima Pican, pican los mosquitos ¿Qué hacemos, gente? ¿Reiniciamos o le tiramos? Reiniciamos Se queda con el 400 de vida Es verdad Venga, vamos a tirar para atrás Eh Pago un portal Unos pican en la cara ¿Tú qué? ¿Rapasa bien? A mí me he cagado, eh Vengo llegando de jugar Pokémon GO Ya he conseguido la tabula Ya tenemos De hecho, llevo una tabula equipada Os lo he dicho antes Pero no me hacéis ni caso Os voy a enseñar mi tabula Enseñamelo todo Sí Esta es mi tabula, gente La llevo equipada ahora mismo Antes de empezar el stream Ya llevo la tabula equipada Antes de que lanzaran la liga Yo ya llevo la tabula equipada O sea que ahora mismo Yo estoy OP No lo siguiente Mi 6L está listo Bueno Acordaos de reparar Y vamos para dentro otra vez Ahora, ahora Me imagino en los comentarios del vídeo Pero ¿Dónde se repara? No entréis todavía Que está entrando otra vez Oye Se había caído Hay que estar preparado, gente ¿Nos pida algún día Krauss? Voy a hacer un cambio Las alas no me dejan ver El fero está ahí Vitas alas de mierda Escúchame, güey Mucho La única puta es que he tenido dos huecos Pero me planteo seriamente ponerme el casco ¿Sabes? Sumo un esqueletón What the fuck Ah, vale Y yo Solren ya tiene skins Y acaba de salir Coño Increase mínimo Ben Speed ¿En serio? No, no, no Que se había bugueado Y sale No sé si es el mejor momento para Hostia Que tengo más Energy Sealed Me tengo que poner la ¿Cómo se llamaba la habilidad? La que te regenera el escudo Para enfrentarme a este señor Disciplina A mi caso, gente Con esto Este señor no me gana No me mata Ahí en el Silsil Leech ¿Estamos todos? Sí Estamos todos los que somos Somos todos los que estamos Coño Tírale Lo he desmarcado A ver Con Cielín Hijo mío Con cuidado Con cuidado Deja que mueran ellos antes Cofre aquí Me mató lo de la tabula Lo de la tabula estaba todo pensado Los autocasteos Los autocasteos en este juego no son legales De hecho Se puede con elementos externos Pero no Repito que no es legal Así que no os calentéis mucho Llego aquí el último Me pongo aquí discretamente Pillo el drop Que no hay Ese ítem no cuenta Porque se ha rebotado en el suelo Ya que es la mano de alguien En la mía Es que está rota esta mierda Se les ha ido la mano Con el daño arcana Puede ser que esté por aquí La salida Si tiene pinta Hostia Ahora mismo una Puritio Fist Puritio Fire Estará limitada a más nivel ¿No? Porque eso ahora mismo Estaría rotillo Hombre Acaba de salir una Puritio Felements Pero Puritio Felements ¿Qué te hace? Le ha recogido ¿Qué te hace una Puritio Felements? Mira tus resistencias Acércate a quien la lleva puesta Y mira tus resistencias Ah no, lleva Clarity Es muy parecido Yo llevo Clarity Yo también llevo Clarity Y también llevo la de los escudos No Yo tengo el Lagony Yo, yo tengo la de los escudos Tengo Discipline Me la acabo de poner Para tanquear a este señor Yo me voy a quedar en esta esquina Y voy a ir haciendo así Si te pego Es solo culpa tuya Pero escucha Que hay dos que no han entrado Joder de puta No, yo he entrado Yo he entrado Sobrevivan Ya me la tanqueo Tampoco tengo opciones Yo no sé que día tenéis Pero yo voy tocho Yo tengo 800 y 500 9, 9, 6 y 95 Yo 800 y 75 Yo tengo 600 de vida Entonces el más tocho aquí de dureza soy yo O el que tiene un número más alto 800 de vida Y 200 de mi Pensé que iba a pegar Yo tengo fortify Y eso también se nota mucho Por ejemplo ¿Qué van a salir? Vale, vamos todos bien Primer bicho Nos ha costado un poquillo matarlo Todo se ha dicho Cuando esto se le sumen las trampas Va a ser divertido Nah Yo no hago daño Melee Vale, ahora la idea es no morirse con las trampas Mientras vamos intentando llegar allí Por aquí me imagino que lo que habrá serán los niveles de llaves de mierda Es que me ha matado Sí, mejor no pasar Vale, gente Atentos Vamos a no morirnos Por favor Tomaos el tiempo que necesitéis No os ruséis Si podéis evitarlo Ojo Yo no llevo Laura Y yo si ahora la tengo Creo que es un buen momento Para ignorar lo que esté pasando a mi alrededor Y ponerme Laura Sin fallos Sin fisuras Por ahí no es Si no está ahí Estará aquí a la izquierda A la izquierda Sí Pero un poco más a la izquierda No, no Suele estar a la izquierda La segunda puerta Vale, voy a aprovechar ahora Así que me voy a poner Laura No recuerdo dónde se ponía Laura Uy 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 No Uy, va a Dios Uy, va a Dios Uy, va a Dios Pero, chavos, que este es arena Yo morí Madre de Dios Vale, aquí creo que es donde monillo antes Por eso hay que llevar un flasco que te quite el bleeding ¿Dónde está el aura? En la S ¿En la K? Sí ¿Le das a la K? No, en la S no Y abajo te salió lo que tiene ese equipo No, no, el aura Ah, claro que no llevo ninguna aura Soy gilipollas No, sí llevo, sí llevo auras Pues colócatela Espérate que estoy en un sitio con desacrado Aquí Vale, ahora sí Eh, pero escúchame Se nos han muerto dos, ¿no? Ajá ¿Y por qué razón estamos avanzando se nos han muerto dos? No sé Por avanzar, ¿eh? Yo qué sé Ahora salimos Ah, no he dicho nada Te harás a Summon Raging Spirit Mi intención es hacerme Summon Raging Spirit Pretendo tirarle a Summon Raging Spirit Yo sabía que tenía una razón Aquí había receta Sí Pues a mí no me la da No me sale A mí tampoco Sabéis que seguimos teniendo el buffo de daño, ¿no? De este señor Aunque estemos solo nosotros Hola, ¿y estos guardianes? ¿Eso estaba antes? Sí O sea, pues yo el cristal este no lo recuerdo Es que no daba tiempo a que me saliera eso No, pues nada Cristal menos Yo no sé qué le está haciendo daño a Ízaro Pero yo no Yo Ízaro, amigo, ¿cómo vas? Tú un poco también, ¿eh? Se nos muere Yo solo veo pelotillas moradas salir Las buenas pelotillas moradas Pero ¿te ha matado? No, pero casi Me voy a FK 5 minutos Si quiere entrar alguien, pues me echáis o lo que sea Chao Vale, pues hemos vencido al segundo Ízaro Estamos rotos Quiero hacerme un rey en espíritu de inicio Luego veré a lo que transiciono Estudiaré mañana a ver qué alternativas tengo Tenemos beneficio en este y en el siguiente recto Ok Un fantasmita Coño que me mata el puto fantasma Tú vete solo Pues me está matando con tu skill Aprender ese fantasma La virgen Cómo meten los putos fantasmitas Vale, la salida la tenemos aquí Hostia Que ya había pinchos Tenemos que encontrar todavía el El este, ¿no? El buffo Sí Que el buffo estará seguramente en la parte izquierda del mapa Yo Espérate En el mapa de tier 3 El buffo está a la izquierda del mapa Cuidado con las cuchillas, ¿eh? Que ya sabes que me enteré un desangrado muy decente Que ya me he comido una De hecho yo no Pero me están poniendo ojitos Me estoy planteando a verme una Que saben bien Vale Con la de hierro que tiene ¿Por ahí no están? No No Es para Au ¿Estaba rica? Mucho Estaba deliciosa Vale, sí Es por aquí Told you Tengo que estar cerca, ¿eh? Si no estoy cerca lo pierdo No, no Por aquí no es No, no es por aquí Ojo macho Aclaraos Y yo No es culpa mía Yo estoy hablando del mapa de tier 3 Pero esto Aquí he bichos ya tocados ¿Por aquí habéis sectado? Sí Y aquí no lo habéis encontrado No Estamos haciendo el canelo Está para el otro lado Está para arriba Está por donde las trampas Qué difícil lo hacéis Vámonos Al fuego Y al carré Y al carré El que va aquí conmigo ¿Quién es? Es José Yo Vale Tenemos que activar el siguiente Que está Aquí Ahí Ya estáis abiertos Yo he tirado el camino largo contigo ¿Llegas, Junzi? Sí Estoy esperando a que se quite el fuego Vale, aquí tenemos una salida Que de hecho No es la buena Es la que lleva la puerta de plata Está aquí Aquí está El El coso La puerta de plata Si la O sea ¿El siguiente bufo Está en la puerta de plata? No En la otra En la que es recto Vale Pues Está aquí el bufo De esta Estamos yendo Sí, porque tenemos A 500 metros de bichos Por el camino Vale Y aquí está la otra salida Espera Sí, sí Por la calma Estoy No, no, si falta No, no falta nadie Está por los tres Pues me sale Unzi me salía arriba del todo Buena Vamos ¿Qué nos da este bufo? ¿Velocidad de ataque? No De una puta mierda Nos dropea un No sé qué de memoria Ah, no Que nos va a dar Una llave más Cuerno A uno de nosotros Le dará un doble Una doble mejora Que no es No, no Es Vale Otra llave Me acaba de caer un caos Que orgasmo RL El primero De la liga A mí también me ha caído Un grande De hecho nos han caído Ya de 4 o 5 Pero Yo he pillado uno Llevamos un caos Cada uno Creo Ojo Adiós Legendario Es una Es una espada Dos manos Es una espada Una maza Fuerza 173 Physical damage Reduce Enemy stone Threshold Liched as life O sea Para un marauder Ah, sí Si alguien la quisiera Yo la Reconozco Como si fuera Del diablo 2 La Especie de maza Esa que es como Un martillo gigante La almadena Nos ha caído Una almadena A ver Silver coin Este tiene que estar Por acá Aquí es donde Dices que está El siguiente bufo Hemos salido recto Es que no me he fijado Por donde hemos salido Sí, hemos salido rectos En horizontal Pues entonces Tiene que estar por aquí Sí, está aquí Aquí es a la derecha Tomar por culo Aquí es donde estoy yo Exactamente ¿Y dónde estás tú? A la derecha A la derecha Tomar por culo Coño Putas trampas de veneno Espérate que tengo fiesta Por aquí Por aquí Yo la voy a meter con amiguitos Tú que Has roseado todo No te has pillado Ni un solo bicho No Vale, la señora El mapa está aquí arriba Aquí abajo Voy, voy Me he quedado Atorado Hostia Pero Escúchame Nos renta Jugárnosla con estas trampas Para un bufete La pillo yo Si quieres Que voy con el A través Claro Pero si no estamos cerca Nada Yo con las trampas Espero no morir Voy a intentar Echaros una mano Lo que pueda Os abro aquí ¿Estamos todos? Estoy llegando Sí, sí estoy Pues fuente ¿Qué es lo que nos ha dado? Fuente ¿Qué es fuente? Que no podemos usar la fuente Dos veces Ah, vale Solo Solo el que lo pilla Tiene ese bufo ¿Sí? Sí, sí Solo se aplica uno Sí, lo seguro Es que le estuvimos metiendo Horas a esto No es esta salida No es esta salida El tema del laberinto Gente Nos basamos en Tratar de llegar Lo antes posible A los enfrentamientos Se llaman Trail of Ascendentary O algo así Ascendancy Que es el intento La prueba De ascendencia Que es como El enfrentamiento Entre tú Y el boss Que demuestra Si eres válido o no Entonces lo que hacemos Es buscar Siempre coger Que tenemos esta especie De plataformas Buscar el camino directo Al boss Y el tercer boss El problema que tenemos Es que aparte Que somos tres jugadores Contra un boss Con 400% de vida Con vida de cuatro Que nos vamos a enfrentar A un señor Que tiene trampas Y tiene todo Estamos los tres ¿No? Estamos Hemos entrado Yo voy de haciendo así Si mueres Es solo culpa Te he cuidado Con las trampas Están desactivadas Unos buffos Que hemos pillado Es que no hay trampas Estamos solos Contra Icaro Lo que no sé Si le estoy dando Yo tampoco lo sé Es que yo creo Que en el primer trial No hay trampas ¿Seguro? Me suena que sí Escuchad Pues está cayendo Icaro, hermoso Yo te estoy metiendo Aquí bichos Para aburrir Todo lo que tengas que hacer Como por ejemplo Morirte Joder Vaya hostia Mira todos los bichillos Que tienen ahí Apuñalándole las Me recuerda A la batalla final De Hogwarts Y están ahí Todos los elfos domésticos Apuñalándole los tobillos Pues lo hemos matado Tomar por culo Icaro Hasta luego Icaro ¿Qué es esto? El nuevo Mu El nuevo Mu Y aquí se da Mira Para tus bichos ¿Qué es lo que hay Para mis bichos? El amuleto El pavo amuleto Yo creo que también Tengo dos llaves No me deja abrir más 50% de daño en el tiempo Recupero vida Energía Y maná Y se me afecta Tanto al escudo Como a la vida Buena Si estoy en las torretas De las anteriores cámaras De Icaro Se desactivan las trampas Pero si las dejas activas Icaro te suelta una llave más Ah vale Que nos lo ha desactivado Por estar con las torretas Desactivadas Guantes Yo no tengo O sea más que los que llevo Que son una mierda Como un piano Y yo llevo unos blancos Y se lo pienso poner A los blancos Buena Y la ascendencia Gente La ascendencia Aquí lo que vamos a tener Que elegir Es en que nos queremos centrar Tenemos ocultista Tenemos elementalista Y tenemos necromancer Elementalista Para potenciar Pues el El daño Por ejemplo 75% más de Daño de área Y más de daño elemental Tenemos también por aquí Bajar las resistencias Bajar la resistencia al caos Y Tener menos regeneración de vida Energy shield Recuperación de energy shield O sea esto es como para buffas Y demás Y luego tenemos este Que es el que a mi me interesa Que este es el que nos va a dar Buffos a pets Entonces los dos primeros puntos Puede ser más velocidad de ataque Más daño a los pets Y 30% Mis habilidades de aura Dan un 30% más de daño En aura a mi Y a todos mis aliados Y 20% de resistencias Esto está Putisima madre De hecho Me convertiría automáticamente En un support bastante decente Luego tengo Que los minions tienen 20% de velocidad de movimiento 30% más de duración 12% de ataque y velocidad Y 30% de más daño Si has usado recientemente Una habilidad de minion Que en mi caso Es el 100% del tiempo O sea que esto Lo que me va a dar en total Va a ser un 50% de daño De No Un 42% de daño De minions Que están muy bien Las dos La otra alternativa que tengo Es esta 20% más de vida 20% más de daño Regeneración de vida Para ellos Y 50% en cres Convocation Cooldown Recovery Es decir Que Castearía el doble De Summon Ranking Spirit Que eso también suena muy bien Creo que me voy a poner la support Mientras vaya a jugar con gente Creo que les va a mejorar demasiado ¿O me equivoco? ¿No has aprendido De nuestras aventuras Aquí en el laberinto ¿De tirarlo primero a la ascendencia Y luego otra cosa o qué? Si Pues ya tengo mi primera ascendencia Gente Y ahora lo que soy Es un support de la hostia Porque les estoy dando resistencias Y todo Ahora les hago tankies El problema que tienes Es que es totalmente P2W Y Path of Exile No No te permite eso ¿Qué trabajo mañana? Me liasteis Me piro El acto 1 Terminando en 2 horas Esto es jugar solo No está mal Descansa compañero ¿Es Diablo 3? No Path of Exile La versión gratuita De Diablo 2 ¿La ascendencia Te la va a hacer Todos los laberintos? No Cuando tú vas haciendo Las diferentes Trayas Las diferentes Las diferentes pruebas Que te encuentras Por los mapas En total son 6 Hasta llegar al acto 3 Te encuentras esto La plaza de los aspirantes Y ahí desbloqueas El primer Reto Que es el laberinto Si lo superas Si tienes las 6 Pruebas hechas Entras Y entonces Tienes que superar Lo que acabamos de hacer 3 mapas Con 3 bosses Y ahí tienes La primera ascendencia Luego tienes otra A nivel 45 55 Y 65 Y entonces Desbloqueas 8 puntos 2 por intento Hay 4 en total ¿Hoy empezado La liga no? Si De hecho Hace 3 horitas ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hola ¿Qué quieres? Tienen que arreglar La mierda De que De que no te puedes poner Un objeto Que te da Strength O sea Que te da Cualquier atributo Si te pide ese atributo Todavía se ha metido Solo Hostia 41% Más de daño De Hechizos Mientras no tengas Mana reservado Una gema Claire mine Hostia Te la compro Te la regalo Mándame a tradeo Voy al Complemento Porque mis Cabezas Mis espíritus Son un hechizo Ah Si Hostia Pero tienes Mana reservado No No tengo Ah pues ¿No tienes aura? No Ahora mismo no Bueno Ahora mismo No usas auras Me estaba poniendo claridad Pero 41% Al cambio De no regenerar Mana Me parece Bastante tocho Vale Quédatelo Entonces No No Escucha Te lo doy Ya me queda Otra cosa Si esto De todas formas No va en la Veil Core Tengo también Regeneración de Mana por aquí Gol Resistance Física Latax Lichitas Mana Minion Tienen Más daño Más vida Disfrútala Gracias Hostia De hecho El Power Amulet Es el Core De esta Veil Uy Que gusto No me ha salido Perfecto Pero me ha salido Bien De hecho Control D El Power Amulet Ahora mismo Se vende Un alchemy Bueno Mira Este es Este es El Lo que se Gente Se puede soñar Que queréis que os diga Que ya podemos Evaluar ítems Ya podemos El macro Que os he enseñado Antes Está funcionando Con los items Abrir le cuesta Un poquito más Podemos ver Cuanto vale Un caos Wow Un caos Vale un caos Wow Que curioso Los únicos Únicamente escalan Con cosas que llegan Específicamente Dano A minions Vale Kefem No pero El Raging Spirit Es un Es un spell Lo pone arriba Claro Entonces ese Si escala Vamos a terminar El acto No Si no No íbamos a ayudar A esta Lo hacemos otra vez El laberinto Para quien se haya Caído antes Si Ok Ah pues Me voy a salir Que lo he estado intentando ¿Por dónde vas? Nada Al principio El primer mapa Estaba intentando Le tiramos Te ayudamos Cogemos algo de nivel Cogemos algo de equipo Cogemos otro Hola Nicro El trade macro Lo tienes en estándar No en temporada Lo tengo en estándar El trade macro Es una aplicación externa El pod trade macro Es esto de aquí Gente Es una aplicación externa Que he enseñado Al principio de este stream Llevamos ya 6 horas He enseñado Cómo se instala Todo lo que tenéis que hacer Tanto para poner esto Como para poner el filtro Vale Eh Voy a reprezar Los aspirantes con vosotros Si me deja Eh No Las skills de minion No escalan con spell damage Solo con minion damage Voy a poner agua Ahora venga Bueno pues nada Ahora lo bueno es que cuando me ponga Laura Que si me voy a poner Laura Una vez que he renunciado a esa gema Me voy a poner Laura Les voy a dar resistencia elemental a mis aliados Que eso está muy bien Me acabo de fijar que cada vez que lo casteo cambia Gira un poquito Adiós Kraus Hasta luego Kraus Lo sé pero está mal configurado Lo que está diciendo es que no sirve de nada Ver los precios de estándar Si estás jugando en una liga Pero Ah Me estás diciendo que estoy viendo yo los precios de estándar Cómo lo sabes Ah mira aquí Temporada hardcore Temporada estándar Bueno TMP Esto es síntesis Si no Corriendo softcore challenge league Es decir TMP estándar Ok Ahora sí Estaba buscando en estándar Estoy muy despabilado En liga está lo mismo Un alqueme Merda Estamos todos Rigen spirit Si que escala con spell damage Bueno pues eso gente Para los que al principio Solo hemos dicho Que Que me ha faltado Oye espérate Pero no me lo está No me lo está cambiando Porque cuando lo abro Me lo voy a poner lo mismo ¿Por qué coño me dices lo mismo? Hijo de tu prima No sé si me lo está cambiando A lo mejor es que cuando lo abro me lo pone por defecto Haré pruebas de todas formas Porque generé la página en paralelo y a ver que me enseña Me mosquea un poco Recordad que al lado mío sois más duros Que os pongo tocachondos Otro fantasma aquí Le di No Le di Ahora le di Igual lo que se nota El daño La mira de las tendencias Eso no tiene una barbaridad Para algo asciendes También se puede notar una barbaridad Que llevamos por ahí un señor con un 40% más de daño 50 No La gema que yo le doy es un 41 No me lo he puesto todavía Ya que esperar A tener un nodo Que lo tengo Espérate 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 Nada Adelante Te espero peleándome con Icaro Yo voy a ir haciendo así Si te mato Solo culpa tuya Vale ya te he puesto Icaro hermoso Vamos a poner hasta arriba Dúbalo que te dé la gana De hecho me voy a cargar ahora Una de tus pets ¿O no? ¿O no? Pues se fue Ya pero si llevamos un rato dándole Ya dice Ojo con las trampas Hostia que tengo que parar esto Gente yo sé que esto está un poco feo Pero voy a cortar aquí la grabación Y la voy a reiniciar Mira le apuramos un poquito más gente Vamos a terminar la No No ¿Cuánto más vamos a jugar? ¿Cuánto más vais a aguantar? Yo ya Hasta que me sangren los ojos O sea ya cambiamos de acto Y tú te vas Me gusta Me gusta Boot knife Boot knife Un cuchillo 30% En Clash Global Strike Chance Y creo que es una garra Uh ¿Dónde? Garra legendaria 98% más de daño físico Añade daño de rayo Attack speed Sí, sí ¿Dónde estás? Ahora cuando te voy te lo doy Estás ya aquí a lo mío Eres el que está dando saltitos No hay nadie a quien le bufe Tiene pinza de tener números altos Hombre pues vamos todos a elemental Y ninguno a lightning Eh tenemos No, no supongo que os da igual Pues ahora os pillo El que tenemos Hermoso Nah, un santuario Ah, no Nada da igual Santuario que ha venido este señor Lo ha pillado Y se ha quedado tan ancho Tengo daño de frío No es por aquí Nos hemos vuelto a equivocar Mira que lo acabamos de hacer Que es lo peor Pero cámbialo El layout, ¿no? No El layout es el mismo Ojo con las trampas Que pijadilla de hombre De verdad De boca De boca De boca Que me he pillado Uy Au, 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 au Se nos mueren gente ¿Cómo activar las auras Sin ponerlas en la barra de skill? Me la pongo La activo Y me la quito Y de esa manera Me aseguro de no quitar Mientras no muera No tengo que volver a activármelas Me la pongo La activo Y me la quito Entonces el aura Se queda activada De hecho la tengo arriba marcada Vaya mierda de fantasma Mikro Ahora que empiezo a jugar a Poe ¿Cuál es el nivel máximo de los personajes? O no tienen Sí, sí tienen Nivel 100 ¿Estamos? Vamos para adentro Estamos Eh... Ey, antes de irme del todo ¿Cuál sería la mejor build para Ranger en esta liga? Gracias de antemano La mejor como tal Depende totalmente del uso Por ejemplo Para hacer mina Yo creo que una Tornado shot Con 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 face run Y cosas así Y con un Con un forest Tiene que ser una bestia parda Sin embargo Si por ejemplo Quieres enfrentarte a Mapas de nivel alto Seguramente una Toxic rain En versión one shot Porque hay dos versiones de toxic rain Una que te entierra en flechas Y otra que te mete solo un flechazo Pero te parte el alma Yo creo que esa segunda Sería la clave Para los mapas de tier muy alto Sin embargo Si lo que quieres es limpiar mapas Es posible que una elemental Que una flecha elemental sea mejor Depende totalmente del uso Si quieres una genérica Toxic rain Es la única que yo conozco Que he probado Y que recomendaría Elemental hit Para mapas está bastante bien Y no es muy cara Está aquí el fuego O sea que Si está aquí el fuego Es aquí No sé si nos da tiempo Uf Qué justo Me la he jugado muchísimo Con las cuchillas Jolín con la mierda de De los Darditos De los darditos Darditos Pon Qué bien esto gente Voy mucho más adelante Que el teleport Cuando por fin me teletransporte Es lentísimo el cast Del teleport Tienes que meter El fast cast O no sé cómo se llama Para que esto haga algo Faster casting Eso No Faster casting No Reducción de Fulabilidad Y faster casting También Bueno también Perfecto Pero digo Para que vaya más rápido Tiene que ir Para que se lance más rápido El salto De rayo Para que sea Eso Tienes que bajar La velocidad O sea Le tienes que meter La velocidad Bajarle animación Entonces para acá Abajo a la derecha Está el buffo A ver si vuelve a tocar De hecho lo describe ¿No? El buffo Cuando nos lo dan Sí De hecho te lo pone Encima de Vamos Te lo pone a la derecha Debajo del Espera que estemos todos Estamos todos ¿No? Players in the labring Will be affected By Imperator Areas contained Memory Fragments Armadura Evasión Y Escudo Para que no nos llore Junci Me estoy haciendo Un Jagger Un Molten Strike ¿Vale la pena? Sí Claro Yo estoy con Este también Parece ser que es popular Icaro 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 Ese es el que vamos A matar ahora Vale Aquí está el otro mapa Fijaos que ya prácticamente No estoy usando el El extra del daño Este Cheto Estoy tratando de matar Con lo otro Ojo Doble resistencia Anillo Doble resistencia Esto pinta bien Triple resistencia Uy que rico 13 13 16 Es bajita Pero Pero es rica No sé como de alto O de bajo Seguirá el juego Gente Espero que Más o menos Los niveles Estén bien Haré una revisión Luego del stream Para tratar de Para tratar de Ajustar luego Los deciberios Para mañana Es un nivel 37 Pues una triple resistencia Ahora mismo Muy riquina Au Au Pero al ser tan riquina Lo mismo hasta me la quedo yo Lo que pasa es que los anillos Que yo tengo también son chetos ¿Estáis cerca? Estamos aquí 50% Ruice Efecto Damage Overtime Y 50% Menos de daño A las trampas Vale Los pone aquí los buffos En azul Vámonos Mira Toxic Ray La que estaba hablando antes Vamos a ver La primera que tengo Me da 20% Me da 74 De maximum life Regeneración de vida Y tal Y el otro anillo Me da 23 de maná Me da fuerza Me da daño de fuego Evasión Maximum life No me parece tanto 8 Y es que este Me da muchísimas resistencias Gente 58 56 70 O sea 52 Y me pone Casi me las maxea 71 69 68 Venga Acto 3 Resistencias maxeadas Esto está roto Ahora lo valoraremos A ver si funciona bien En el trademacro El juego se puede online El juego es online Carísimo el molte Dicen por aquí Estoy armando un elementalist De incinerate Como starter ¿Qué opinan? Bien Está guay Acabo de doblar Mi escudo Tengo 1600 Entre vida y escudo Pues bien Yo se le pillo una llave Y no he soltado nada Armor scroll Wisdom De hecho todavía no he pillado Todavía nada Tienes que pillar Lo que tengas que pillar Alguien ha cogido Los guantes esos Y aquí podríamos mover Los puntos Si quisiéramos Toma los guantes Pero es que es muy bueno Les estoy dando Un 30% de daño Les estoy bufando a ellos Y un 20% A sus resistencias O sea es buenísimo La putada es que Si me cambia el anillo Pierdo 9 de fuerza Gente Y me impide Poder ponerme La gema Que me bufa un poco El daño Pero Es que tener Las resistencias Maxeadas En la primera vuelta Es muy bueno Y si me quito Este anillo Que me da vida Bajo De 825 de vida A 746 O sea que Pierdo 75 de vida No es tanto Es que este Básicamente tiene vida Tiene vida Y curación Pero es que esto Me da la fuerza necesaria Daño de fuego Evasión Vida Regeneración de mano Un 40% Uff Y vida por ataque Voy a dejar esta ¿Queréis alguno? Un anillo Con 74 de vida Un anillo Yo es yo O es no Vale Si alguien lo quiere Lo voy a dejar Justo al lado Del teleport de salida Bueno Pues yo no soy Los otros Tengo un anillo De nivel 1 No hay 4 No, nosotros no Vamos a matar al boss A cambiar de acto Y ahí ya te vas a la mierda Y mañana repetimos Después de comer Hay que llevarlo Con puño de hierro Gente Que este señor Se nos escapa rápido Pero si No tardaremos en cortar Gente Y mañana lo pillaremos Con más ganas Hemos hecho 3 actos Es muy poquito Para estar 6 horas Realmente Hay gente que lo ha hecho Muchísimo más rápido No estamos rusheando Estamos tratando de disfrutarlo 6 horas 35 Me parece una cantidad Más que razonable Para haber empezado Me gustaría mañana Coger esto A las 4 o 5 de la tarde Y tirarnos Otras 8 horas O las que sea Hacer una pausa Para cenar Y otras tantas Y el domingo Quiero pegar una paliza Decente Me molaría mucho Acabar el fin de semana Habiendo llegado Aldas Y ahí es donde yo Me encerraré en la mina Y desapareceré Durante una semana Farmeando Perfeccionaré la build La editaré un poquito Para meterme De momento yo De hoy a mañana Me voy a preparar La imagen de la build En JPG Y mañana ya le empezaré A echar un vistazo A la tienda He tenido suerte Me ha caído el pavo Amulet Que es el amuleto Que necesito De hecho Es el amuleto final Que necesito El power Ese es para abajo Y ahora miraré el fémur A ver si lo consigo Si consigo el fémur Va a ser guay Aquí ¿Qué más decís por aquí? Buenas ¿Alguien me puede decir? Y si Se puede jugar online El juego es online Se puede jugar online Es que no puedes jugar De modo que no sea online De hecho es que Desde el principio Tienes que loguear Online para jugar Vamos a matar al boss De este acto Y una vez que lo hayamos matado Corto ya Llevamos unas dos horitas y media En este fragmento de vídeo Habrán sido unos tres fragmentos De dos horas Dos horas y pico Y mañana A repetir Trataré que los streams Los cachos de streams Sean múltiplos de tres No corréis tanto ¿Tienes el fémur? Quiero el fémur ¿Tienes el fémur o un caos? Pues tengo un caos Pues tienes un caos De parto ¿Qué da el fémur? Este es más dos A los socket minions Minions se regenan 2,3% de vida Hasta 2,5 Y te da más dos por ciento Al ataque Y al caster speed De tus minions Por cada ¿De qué nivel es el fémur? 58 O sea que Me faltarían 20 niveles Que eso mañana Los vamos a subir sin duda Pues gente En cuanto matemos a este bicho Le voy a comprar ese fémur Por algún caos Me va a bufar todo Realmente lo bueno Que tiene esta build Es eso Imaginar Terminar la noche Terminar las primeras Las primeras seis horas De liga Teniendo ya Comprados los ítems Que nos hacen falta Es como Ya tendría el amuleto Que me ha caído Y pasaría a tener también El arma Está roto El fémur Gana en realidad Llevando Zombies Y espectro Espectro no Voy a llevar Zombies Voy a llevar SRS Y voy a llevar también Esqueletos En algún punto De hecho creo que también Llevo un golem No Zombies no Claro Esqueletos y Zombies para hacerme De muro de carne Y espectros Al menos tal y como la usa Gon A ver si doy con él Mañana por la mañana Y me explica Para hablar con un poco De propiedad Porque yo lo he visto Jugar mucho Me ha dicho que esta build Es súper barata Súper fácil Que funciona muy bien De hecho yo lo he visto Matar a Shaper con esto A Over Elder Ya no llega Pero No sé Me parece una build Bastante decente Y muy barata Y eso Como es una build Que no juega tampoco Mucha gente Que los pros Tampoco le diga mucho tiempo Porque es una build De pets Y no tiene mayor complejidad Es muy barata Casi todo lo que Solo lleva dos legendarios O tres Y luego la complejidad Del mecanismo Un chupete Es que una cuchara Es compleja Hay que saber Por donde se coge Entonces ya es compleja Que es que te plantas Aquí Le das a laia Un par de veces Le das a la cun Un par de veces Y a otra cosa Entonces la considero Bastante simple En ese sentido De hecho Se puede hacer Bastante tank Y Gon la lleva Con 5.000 de vida Y 3.000 de escudo O sea 8.000 en total Y la lleva Bastante bien Meteos en la cosita Esta Para no pillar El sangrado Hay un logro de esto Ya lo tenemos de antes Completar Sintesis quest Shutter pass Into the nexus Y ya tenemos 3 logros De la liga Entonces Llegamos a la siguiente ciudad Y todos A su puta Bueno Yo voy a ver Si me he comprado El fémur Yo me voy a quedarme Aquí Dándolo Vale ¿Cómo se llama Exactamente El fémur? Eh Pon El fémur Se llama Femurs of the signs Ese mismo Vale Ahora lo busco De hecho Si Lo tengo A un caos Que es cojonudo Gente Que es tan baratito Ya de primeras Que alguien ya lo tenga Y me lo venda Es que Es el arma más Complica que tengo Que conseguir Acto 3 terminado Aquí es donde se farmeaba La carta de la tabula ¿No? Si En este Ah bueno En este tiene mucho menos Dropeo En este y en el de sangre En el del acto 8 o 9 En el acto 8 o 9 Ya te la puedes meter Por el culo Realmente Eso es Para el tema De la peña Que juega Solo self Aquí ahora mismo Si te pones a vender tabulas 20 o 30 caos Por tabula Te sacas A mi me ofrecían 26 por la mía Cuando me cayó El año pasado Bueno La liga pasada En acto 2 Sí pero realmente O sea Te es mucho más rentable Irte a mapas Que ponerte a farmearte Cartas aquí Por lo menos En este seguro En el de sangre Pues bueno Un poquito menos Sabes que si lo matas Todos nos rellenamos las potis Y vamos más lentos ¿No? ¿A qué le dices? Pues al que va al primero Va a tomar por culo Ah pero no estabas comprando cosas Quiero irme a dormir Estoy queriendo llegar a la ciudad Hemos dicho llegar a la ciudad Antes de Dividirlo Por eso Por eso estoy corriendo Como un desgraciado Mira tenemos un canvas aquí Un cavas Cuando hay que junci Lo activo Ese amuleto Me cae 5 veces En cada liga El power Cae muchísimo Lo que pasa que Concretamente esta build Funciona con el power Luego el resto de cosas Que llevo Los tendré que buscar Pero parecen Bastante sencillas Yo también Se basa muchísimo También en llevar Muchas juel Muchas gemas ¿Estás ya junci? No Pues eso Le haré imagen A estos ítems y tal El Femur ya lo tenemos Por aquí Que ahora voy a intentar Comprarlo Y ya jugaremos Con los colores Los links El Femur 6 link Pues ya me lo pillaré En 3 o 4 días Ya veremos cuando ¿Ahora sí estás? ¿O todavía no? No Te queda primo Ahora sí estoy Encontremos Bichos de nivel 33 Y nosotros somos 38 Pues bien Hola guapo Ya está Hola guapo Matar bichitos Ay me he quedado Atascado Bueno pues nada No podía salir No queda nada ¿no? No parece No nos están dando nada ¿no? El drop está siendo muy malo Pero también es cierto Que como no estamos Entrando al otro sitio A lo mejor el drop Bueno está en el otro sitio De hecho Si mañana Queréis que entre Una de las cosas Que podemos hacer Es meternos dentro Y estar un ratillo Haciendo paseos Y ver que pasa Otra vez party invite ¿No compañero? Si ya estoy en party Aquí es donde está el pajarico Ah que lo que estás queriendo Es venirte a toda nuestra party Esta party se va a deshacer ya Si yo de todas formas me voy ya Dios también Esta tarde llevamos 6 horas Casi 7 horas Es un muy buen momento Para hacer un corte gente Y mañana darle con muchas más ganas Para los que seáis latinos Que todavía es temprano para vosotros Y disfrutad un ratillo Los españoles Ios a la cama Que lleva siendo hora Y mañana A seguir Iras a la cama tú Si la verdad que si De hecho si mañana Madrugo un poquillo Que es posible que Después de hacer deporte Me quede todavía mañana por delante A lo mejor estar un ratillo Por la mañana Podemos dedicar la mañana A preparar cosas Y eso Vale Voy a ver si me venden el fémur El fémur En principio tengo dos Que pinzan muy bien 18, 2 2,3 8, 10 Voy a ver si pillo este Son valores muy bajitos Pero Pues no hay más Y además es un arma Que se puede convertir en 6L Aquí es donde conocemos Mira Me han mandado Me han mandado a party Pues vamos a Vamos a traerle a este señor Mira Está aquí Debía estar también en el acto 4 Pues un caos Que os va a sacar este señor Voy a gastar mi primer caos Ojo Ya tengo el fémur Ya tengo el fémur Más 2 a los niveles de los minions Regeneración de vida 10% más de daño a los minions 2% más de duración Por cada espectro O cada zombie Hostia Pero esto me obliga a llevar espectros Lo has dicho tú 10% más de daño Por cada espectro Es lo que te decía O sea De por sí puede llevar Creo que dos espectros Si no me equivoco Bueno Mañana lo investigo gente A ver cómo lleva La vil montada a Gon Porque ya os digo Que ahí va súper bien Aquí ya le tendré que tirar Los jeguelers Y tratar de sacarle 6 huecos O 5 Los que pueda Desde luego No 3 Como se me ha quedado Pero bueno Tendré que subirme la fuerza Etcétera A lo mejor me recoloco Algunos puntos Eso ya lo tendremos que valorar Porque ahora mismo Por ejemplo Llevo por aquí muchos puntos Aquí llevo 2 puntos Que no son necesarios todavía Aquí llevo 2 puntos Que no son necesarios Aquí llevo otros 3 Me los puedo recolocar por aquí Para sacarme Bastante daño O me puedo comprar gemas Y meterle este hueco Y este hueco Que son dos nodos Que me deja por el camino También tengo por aquí Otro nodo Para llegar aquí O sea Tengo que valorar Varias cosas Me he preparado la vil Que seguramente A nivel 70-80 Se ponga muy fuerte Pero hasta que llegue ahí Me queda bastante ¿Ya estás mapeando? No Ahora mismo estamos Que hemos llegado Al acto 4 Y ya vamos a parar ¿Vale? Hemos hecho todo De los actos Nos queda aquí Nos quedan 2 misiones Que nos han puesto De acto 2 Que son de usar el hideout Pero estamos en acto 4 Acabo de comprar Me ha caído ya el amuleto Que me hace falta Para la vil Que es este de aquí El pago de amulet Acabo de comprarme un fémur Porque me había caído un caos Y lo he querido gastar Que hasta nivel 58 De todas formas No lo puedo usar Y ahora me dedicaré Un ratillo No ahora Sino quizá mañana A mirarme bien la vil Y prepararme lo que son Una imagen de la vil O lo que sea Para saber exactamente Lo que hay que hacer Pero gente Por mi parte Esta es la vil Que me he hecho Sumo un ragging spirit Llevamos 6 horas y media 4 actos 40 niveles 40 niveles Y ya está Poco más Si quieres decirme algo Aprovechad Y si no Pues yo cerraré Por aquí el stream Micro hermosa Mañana en principio Si veo que se me hace Muy temprano Entonces os dedicaré Un ratillo Por la mañana Gente Ha sido un placer Tenernos por aquí Buenas noches Buenas noches Chao Chao Y a los que estéis conmigo En el chat de voz Pues cuento con vosotros Mañana Si aparecéis Y os apetece Y no vais Muy adelantados Molaría juntarnos Y si no Cuando nos equiparemos En mapas Pues le damos calor No sé Claro Si